ambiente cálido y humano pensando en ti, permanezcamos unidos y seamos fuertes en el camino, cuenta con nosotros para mejorar tu futuro, Universidad Internacional SEC, personalización en serio. Buenos días a todos los asistentes, les agradezco mucho a todas las personas que se han inscrito y a los ponentes a este primer seminario internacional sobre patrimonio arquitectónico organizado por la Universidad Internacional SEC, denominado Una Noción Contemporánea sobre el Patrimonio. Desde la Facultad de Arquitectura y para mí a nivel personal de este es un momento muy importante porque creo que la discusión sobre el patrimonio, la discusión sobre el valor o el papel que el patrimonio tiene que ejercer en ciudades como Quito y en ciudades como las que de alguna manera tienen una historia ligada al patrimonio, es algo muy importante y es una discusión que poco a poco se ha perdido y como facultad hemos querido volver a introducir esta conversación, estos temas y este tipo de discurso dentro de la, tanto desde la arquitectura como desde un ámbito más amplio, desde una cultura más amplia, digamos así. Para eso quiero agradecer a todos los ponentes y a todas las personas que se han incluido en la Organización del Patrimonio, a la Universidad SEC de Chile, a la Universidad de Sevilla, al Colegio de Arquitectos de Pichincha, a la Universidad Central del Ecuador, a las personas del municipio que han estado atentas también, del municipio de Quito que han estado atentas a la Organización del Patrimonio y en general a muchas personas que a lo largo de estas dos semanas de discusión para la preparación del evento han dado su voz, han contado lo importante que les resulta a ellos también volver a hablar de estas cosas. Entonces, sin decirles nada más, agradeciendo desde nuevo, les presento a la arquitecta Verónica Vaca, quien hará la organización del evento y así también la presentación de los ponentes. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos al primer seminario sobre patrimonio arquitectónico organizado por la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Internacional SEC. El seminario se organiza en dos sesiones, en dos jornadas, una en la mañana y una por la tarde. En la sesión de la mañana tenemos a cuatro ponentes, a Dora Arizada, a Julia Rey, Yadira Álvarez y a Eva Flames. Nuestra primera ponente es Dora Arizada. Dora es ecuatoriana, arquitecta por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Es máster en gestión y mediación del patrimonio cultural, con posgrados en restauración y rehabilitación del patrimonio cultural en Madrid, Florencia y Cusco. Dora está vinculada a la administración pública en varias instituciones en Ecuador. Asesora en Ministerio Coordinador de Patrimonio, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio en Quito, IMP, creadora, directora del Fondo desde el momento del patrimonio cultural AUSAL y directora del Instituto de Investigaciones en el Museo del Banco Central. Trabaja como consultora y docente invitada en varias universidades ecuatorianas y latinoamericanas en temas de patrimonio cultural. Dora, bienvenida. Gracias Verónica, gracias Néstor. Un saludo especial a todos los consultorios y a las personas que nos están siguiendo y escuchando. Voy a comenzar mi presentación, por eso voy a compartir la pantalla y... Creo que se ve, ¿no? Agradecer en primera instancia a los organizadores de este evento de la Universidad SEC por haberme hecho participar en este primer seminario internacional sobre el patrimonio arquitectónico, cuyo título es bastante provocativo sobre conversar de la noción contemporánea sobre el patrimonio. Yo quiero comenzar mi presentación bajo, tomando en consideración las preguntas planteadas en el cuadro teórico de la universidad, de las cuales destaco dos preguntas. La primera, que es, ¿dónde reciben los valores identitarios, simbólicos y sociales del patrimonio? Y la segunda, ¿cuál es el papel de la academia y cómo se vincula y traslada a la disciplina profesional con relación a la filiación del patrimonio cultural? Considero fundamental abordar la pregunta número uno, porque el proceso de la definición e identificación de los valores por los cuales se selecciona y protegen los bienes que constituyen el capital cultural de la nación, no se pueden realizar sin entender previamente la complejidad que implica lo multidimensional, lo multisemántico e interdisciplinario que exige el patrimonio cultural. Y que una manera de abordarlos es a partir de tener una visión sistémica. Visión que ayudará a responder a las preguntas planteadas respecto a dónde están los límites de la intervención en el patrimonio arquitectónico, ¿qué es lo intervenible? ¿dónde se sitúa la línea entre lo que se debe mantener y lo que se debe derrotar? ¿o si cualquier edificio puede ser considerado como expresión de su época? Y obviamente, pues, la segunda pregunta, ¿qué es el papel de la academia sobre su vinculación y responsabilidad que tiene como tal con el patrimonio? Para plantear estas nuevas formas de entender el patrimonio, yo he querido plantear algunos elementos que no pueden dejar de considerarse que de mi conocimiento y de mis peticias son fundamentales. Un primer elemento para entender los nuevos abordajes sobre el patrimonio cultural son los derechos humanos, que para todos los desconocidos, que constituyen los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos en su desarrollo han superado muchas visiones planteadas como la primera y segunda generación que han estado limitados al desarrollo de los derechos individuales, para que en su tercera generación, de ahora contemporáneos, ser considerados como derechos colectivos y conocidos como los derechos de la sanitariedad. Estos derechos han pasado desde las distancias de reconocer aquellos derechos inherentes al ser humano como la libertad para expresarse, asociarse y comunicarse, los derechos a la libertad artística y científica, a la comunicación de expresiones creadas en la cultura, y que junto con los de segunda generación orientados a conseguir el bienestar a través de los servicios y prestaciones que tienen que ver con el campo de la educación, de la salud, de la vivienda, y que en el campo de la cultura han estado limitados a la prestación de servicios culturales con la generación de infraestructuras como los museos, los archivos, las bibliotecas, considerados como espacios para expresar la cultura y también para permitir de alguna manera el acceso a la ciudadanía hacia su conocimiento. En cambio, de estas dos primeras generaciones, hoy tenemos que la tercera generación no solo atiende a los derechos culturales de las minorías, sino que protege derechos difusos. Derechos que surgen como resultado del consenso social y que sirve de parámetro para el ejercicio del poder de control de la sociedad frente a los excesos que podrían darse por parte del Estado o de las autoridades y que pudieran vulnerar y violar estos derechos. En el campo del patrimonio cultural, se han consagrado en esta nueva generación de derechos el derecho a la conservación de la memoria cultural y a su desarrollo. Protege las identidades de los diversos grupos étnicos y de los grupos culturales diferenciados en su contexto histórico y cultural, respetando la dignidad humana y por lo tanto exigen tanto de las sociedades y conjuntos como del Estado que se respete y se protega. En el caso, en el ejercicio de los derechos culturales, Muriel nos dice, la conexión del objeto patrimonio con los sujetos permitirá que sea este visitado, observado, asumido, consumido, vivido y experimentado. Es decir, que se garantiza a la ciudadanía en su conjunto que su patrimonio sea conocido, se permita su acceso sin límite y que sea disfrutado en su totalidad. Un segundo elemento derivado justamente del anterior es la consideración de que el patrimonio cultural es un bien público. Es un bien público cuya protección legal es considerado como un bien meritorio. Este bien meritorio que es producto de la valoración social que se le asigna al patrimonio, considerado a través de una serie de intangibles que no tienen valor transable de mercado, pero que importa su conservación para la sociedad y que obliga tanto a su conservación como a su transmisión. Esta verificación conviene una corresponsabilidad entre lo que es lo público y lo que es privado en todos los procesos de activación y de apropiación del patrimonio cultural. Es decir, hay una relación fuerte entre el poder político y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, de ello, la responsabilidad sobre su conservación y su desarrollo ha recaído exclusivamente e históricamente en manos del Estado. Situación que ha llevado a que muchos de los interpelantes a la actuación del Estado lo configuren y lo nombren como que este es el discurso oficial. En la medida que el Estado ejerce un gran poder a través de su agenda política, a la asignación de los recursos, a su ideología. Incluso el hecho de generar cierto tipo de especialistas en el área considerados por la propia institucionalidad, ha provocado un alejamiento con la comunidad en la participación real. Prats nos dice que el patrimonio nunca ha sido activado desde el consenso social y que esto ha generado una serie de decisiones debido a estos intereses y posiciones que a veces son contrapuestos, tanto entre actores y Estado. Condición que acompañará y que sigue acompañando en todos los procesos de valoración y de activación del patrimonio cultural. Un tercer elemento es la ampliación del concepto del patrimonio cultural. Concepto que supera a lo histórico y monumentalista. Conceptos que vienen de una visión elitista, exclusiva, y que vienen desde una mirada de consideración, de valorar exclusivamente lo artístico o lo monumental, valoración que predomina desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la mitad de los años 80 del siglo pasado. En esta visión, la supremacía de la visión occidental sobre el arte y la cultura han sido los parámetros para la valoración del patrimonio cultural. En esta visión, el objeto como tal era importante por su valor como testimonio histórico y su conservación estaba referida exclusivamente a su materialidad y a la conservación de su forma, entendida como que estas son las expresiones del monumento histórico y cultural. En cambio, el enfoque a partir de la década de la segunda mitad del siglo, de la década de 80 del siglo pasado, es dinámico. Y es parte fundamental de la identidad sociocultural de las comunidades. Su conservación está integrada a los procesos de desarrollo sostenible. El patrimonio cultural se considera un recurso dinamizador del desarrollo integral de las comunidades y los ejes de las políticas son la naturaleza, el hombre y la cultura. Esto conlleva a nuevas formas de relación del objeto y del sujeto. Al respecto, García Calclini nos dice, y cita, nuevos movimientos, desde los portilares urbanos hasta los ecologistas, empiezan a cambiar lentamente la agenda urbana y ensanchan el debate sobre el patrimonio. Deja de verse como responsabilidad exclusiva del gobierno y se comprende que si no hay movilización social por el patrimonio, es difícil que el gobierno lo rincule con las necesidades actuales y cotidianas de la población. Creo que la noción de patrimonio lleva a la apropiación social y al reconocimiento de que el patrimonio cultural es patrimonio común y patrimonio ciudadano. En estos, los valores sirven para la construcción de la igualdad, la democracia, el respeto, la equidad, es decir, a la construcción de la interculturalidad. Se busca entonces la participación y la sensibilización sobre el valor del patrimonio que impida su destrucción y desaparición en los distintos territorios. Estos procesos han llevado, por lo tanto, a que se reconozcan la gran diversidad de los patrimonios como un derecho fundamental de los seres humanos conocido como la justicia cultural, tal como lo reconoce el ESCO al decir que la diversidad es la mayor riqueza patrimonial del mundo. Es decir que hoy se han incorporado al análisis y a la concepción del patrimonio cultural nuevas categorías como las geográficas que vienen de las culturas tradicionales vivas conocidas como patrimonio material. El patrimonio vernático, el patrimonio moderno, el patrimonio industrial, el patrimonio subacuático, entre otros. El de la memoria social vinculado con el nunca más, relacionado con la violación de los derechos humanos por parte del Estado en los gobiernos fascistas y en las dictaduras. El paisaje y el territorio son nuevas categorías, entendidas como configuraciones de la historia y la cultura, que son construcciones sociales y culturales y que representan la máxima expresión material de la cultura y material. Por lo tanto, esto se relaciona con el patrimonio ambiental, con el patrimonio natural y urbano, con el patrimonio indigo. Una cuarta consideración es la relación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible que demanda tener una visión sistémica y cinética. Visión que considera las diferentes dimensiones del desarrollo, está lo social, lo ambiental y lo económico a la que se suma lo cultural. Si revisamos rápidamente los diferentes subsistemas y la silencia que existe entre ellos, encontraremos que en lo cultural era el único subsistema que se trataba en la determinación del patrimonio cultural. La valoración vinculada a la identidad y pertenencia, la consideración de los bienes únicos y originales por su capacidad de transmitir significado y cortar su pasado histórico y simbólico que comparte con la naturalidad. Y en el campo de la arquitectura se reconocen las características del diseño, de los materiales, de las formas, de los estiles, la racionalidad perspectiva, la composición, las visuales de continuidad, el entorno, etc. Esta visión hoy en día ya no es esta, sino que se caracteriza por ser evolutiva. Si miramos el subsistema social concebido como la dimensión en la que se dan los entramados de las relaciones y las dinámicas sociales y de poder que se dan entre los miembros de la sociedad, esta se caracteriza por encontrar las relaciones interpersonales, las relaciones de grupos, las relaciones de las comunidades y de la sociedad en que se dan juntos en correspondencia con la generación de bienes que importan a los diferentes grupos mantenerlos y que con esto se construye interculturalidad y se exigen de cumplimiento y de los derechos. En este subsistema se identifica las responsabilidades y la participación de los diferentes actores. En esta se definen los procesos de gobernanza y de la gestión. Esta dimensión implica la participación y apropiación de las comunidades tanto en los procesos de activación como en su relacionamiento con el patrimonio cultural y con los grupos de poder, como el político, el económico o el social. El otro subsistema, el ambiental. En este se definen los límites y las potencialidades que deben respetarse y aprovecharse. En este se expresan las formas y lenguajes del paisaje construido por el hombre, tercero y una suerte de palo en el sexto, que en una mirada geológica se encuentran las diferentes capas, tanto de la naturaleza como de la gestión del hombre en su transformación, a través de considerar la geología, la biodiversidad, la ecología, los recursos naturales, el suelo y lo unificado. En esta dimensión se encuentra el paisaje y su evolución a lo largo de la historia. El subsistema económico, entendido como la capacidad y la potencialidad para el desarrollo de los bienes y servicios basados en los pasivos y activos que constituyen el capital cultural de la nación, bajo la consideración que son bienes heredados, que son bienes no renovables y que deben ser transmitidos a otros. Es decir, la corresponsabilidad intergeneracional que debe existir. En esta dimensión es importante que en el modelo económico y financiero vigente el valor de cambio no sea el único a considerar, sino que los valores de uso, los valores de opción, los valores de existencia, los valores de herencia, lleven a conseguir una verdadera economía circular que apoye a los procesos de sostenibilidad y de responsabilidad con el planeta y su gente. El subsistema de conocimiento, considerado como la generación de economía basada en el conocimiento, en el que tiene un rol fundamental la academia, por la producción de bienes y servicios a través del conocimiento y la producción científica, que transmitan los valores sociales, políticos, históricos, culturales del patrimonio cultural. Lo importante en esta dimensión son los temas de reutilización y de reciclaje. Dimensionar, por ejemplo, el ahorro en el suelo y en la identificación por reutilización de materiales y ahorro energético, así como la mínima minimización y de vulnerabilidad de riesgos que aportan a la construcción de la economía circular. La que obviamente no debe estar ausente del diálogo de saberes entre la comunidad y la academia. Aspectos fundamentales para generar innovación y producir creatividad. En esta dimensión, las características es buscar lo apropiado. Una última consideración sobre las nuevas formas de entender el patrimonio cultural es cómo nos incorporamos al Gran Pacto Mundial sobre el Desarrollo Sostenible manifestado en la Agenda 2030. En esta se insiste la incorporación de la cultura como una vía para el desarrollo enorme, la reducción de las derechas sociales y el incremento de los niveles de posición social en el mundo y sitúa a la dimensión cultural y su sinergia con varios sectores, la educación, las ciudades sostenibles, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico, el consumo y producción sostenibles, la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas. Tenemos que en los cinco pilares de la agenda, la gente, el planeta, el crecimiento, la paz, las alianzas, se encuentran elementos de patrimonio cultural y coadyuvan a la constitución del bienestar, a la prosperidad de las comunidades, a la constitución social y al diálogo de sociedades y a la conexión de los diferentes aspectos de la vida a través del conocimiento y transmisión de los valores inmersos en los recursos del patrimonio cultural material e inmaterial y por la fuerza que tienen para conectar y compartir la riqueza de la diversidad cultural de los pueblos. Cada una de estas dimensiones se encuentran en los 17 objetivos de desarrollo y sus respectivas metas, que por falta de tiempo no se las desarrolla en esta presentación, pero que como ejemplo puedo citar al objetivo 11, en donde una de las metas es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en las que se destaca otra meta, la de reboblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Ahora bien, la pregunta 2, ¿cuál es el papel de la academia y cómo se vincula y traslada a la disciplina profesional con relación a la intervención en el patrimonio? Los aspectos presentados sobre nuevas formas de entender el patrimonio cultural tienen una correlación directa con la responsabilidad que tiene la academia para incorporar el patrimonio cultural al desarrollo sostenible y responder a esta pregunta. Pues bien, una de ellas es el fomento del diálogo de saberes entre la comunidad y la academia. y esta se da a través de conocer los saberes y las técnicas existentes en la comunidad, muchas de ellas de carácter infílico, producto de la transmisión de saberes y prácticas necesarias. La academia tiene el reto de investigar, conocer, innovar, comunicar, difundir, formar a través de la reflexión y en el área del conocimiento al incremento sustantivo de la producción científica, tanto en cantidad como en calidad, con investigaciones de carácter básico y otras aplicadas, con el desarrollo tecnológico, con la producción y el marketing de bienes de consumo, de consumo. En temas de la comunicación, la transmisión del conocimiento, de los valores sociales, políticos, históricos, culturales y las potencialidades que tiene el patrimonio cultural. En el campo de la educación, la formación y la capacitación. En el área de la creación, la generación de nuevos productos, de bienes y servicios con base en las potencialidades del patrimonio cultural como aporte a la generación de la economía circular, con la reutilización, el reciclaje, el uso de pasivos y activos ambientales. Hay algunos retos que en el país, en el Ecuador, se demandan y que tienen poco desarrollo y abordaje, tales como los relacionados con las diversas problemáticas asociadas a las relaciones sociales y el patrimonio. La inserción del patrimonio cultural en la Hacienda 2030 vinculado con temas emergentes de la sociedad como la inmigración, la pobreza, la salud, la educación, los derechos humanos, los derechos colectivos. El aporte de la arquitectura vernácula y sus saberes en la innovación para producir arquitectura vía climática o conocida como la arquitectura verde. En los temas de la economía circular, el valor económico y financiero del patrimonio cultural, los costos de existencia, los costos del valor de la herencia, los valores evitados frente a la expansión de las ciudades. Preguntas como cuánto valen los activos y pasivos patrimoniales, cuánto aportan estos a la ciudad y el territorio, entre otros. Y ya para concluir, que creo que estoy cerca del tiempo sin nada, quiero hacer una síntesis de la presentación. En primer lugar, considerar que el patrimonio cultural viene de un proceso de retivo que no es estático, sino que es fundamentalmente dinámico. Que no puede ser visto como un hecho inuseable bajo las visiones caducas de no tocar, sino que solamente es susceptible de ser contemplado. Entender que el patrimonio cultural exige una comprensión de múltiples lenguajes que nos explican justamente la construcción de la historia y la segmentación de lo que nos ha llegado hasta nuestros días como patrimonio cultural. Ya habíamos dicho que hay que tener esta visión holística que integra las múltiples dimensiones y las distintas sentidos. Por lo tanto, enfrentar que las permanencias físicas de carácter individual ya no pueden ser exclusivamente consideradas, si no son incorporadas a que sean parte de la ciudad y de la ciudad. Obviamente, todos nuestros procesos exigen la participación para profundizar y generar el sentido de identidad y de permanencia. El hecho de intervenir en el patrimonio cultural exige que se conozca, que se identifique, que se diferencien los valores de lo que significa el completo sistema cultural de los diversos pueblos, basado en sus creencias, sus valores y sus experiencias sociales. Es importante que el patrimonio cultural sea trabajado como un recurso de desarrollo social, económico, territorial y educativo. Esto debe estar inmenso dentro del desarrollo endógeno, en el que se basen las potencialidades tanto de los patrimonios materiales y inmateriales y que se articule la protección del patrimonio cultural en los planes de desordenamiento y material. Por último, considerar que la identidad y la cultura son fundamentales para la innovación, para la creatividad, para la integración y que deben ser vinculados con los saberes de vida. Por lo tanto, el rol de la academia está en conocer, investigar, formar, desarrollar e innovar. Esto es lo que les he traído dentro de mi presentación y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Dora, por la presentación. Vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas al final de las cuatro ponencias en la sesión de la mañana. En este momento voy a presentar a la segunda ponente en la sesión de la mañana. Se trata de Julia Rey. Julia Rey Pérez es doctora en arquitectura por la Universidad de Sevilla y máster universitario en arquitectura y patrimonio histórico en la misma universidad. Profesora titular del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla y miembro de la Cátedra UNESCO-CREAR de la misma universidad. Julia ha sido profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, Ecuador y en maestrías y cursos de expertos en diferentes universidades de Ecuador, Chile, Uruguay y Brasil. Además, es profesora en los máster universitarios de Ciudad y Arquitectura Sostenible y de Antropología, Gestión de la Diversidad Cultural, Patrimonio y de Desarrollo. Julia es miembro del grupo de investigación HUM666, Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo de la Universidad de Sevilla. Ponente en congresos nacionales e internacionales en materia de patrimonio cultural. Su investigación se centra en el papel del patrimonio y la cultura en el desarrollo sostenible de las ciudades históricas y contemporáneas y, en particular, trabaja en la identificación de estrategias urbanas sostenibles para su inserción en las políticas locales. Bienvenida, Julia. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues, quería agradecer a los compañeros de la Universidad Internacional SEC el haberme invitado a participar en este primer seminario internacional sobre patrimonio arquitectónico titulado Una noción contemporánea sobre el patrimonio. En especial a la coordinadora de la carrera de arquitectura, Verónica Baca Proaño, y al decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil, Néstor Yorca Vega. Yo estoy muy contenta de poder participar en este evento del que espero que surjan, pues, muchas más colaboraciones. Y agradecer, de paso, la presentación que ha hecho mi compañera Dora, que ha sido fantástica y me viene muy bien como antecedente a lo que voy a contar, ¿no? Bien, ajustándome al enfoque temático proporcionado, pues, abordar a día a día el concepto de patrimonio desde una perspectiva contemporánea, pues, implica entender el patrimonio en toda su dimensión, ¿no? Inserto en un contexto muchísimo más allá que el objeto. Es decir, comprender la evolución del concepto de patrimonio a lo largo del siglo XX y XXI, desde el objeto hasta el paisaje o el territorio, incorporando incluso al ciudadano, ¿no? Es necesario, pues, comprender todas esas múltiples facetas del patrimonio cultural, la monumental, la arquitectura menor, los centros y los conjuntos históricos, el patrimonio moderno, la arquitectura vernácula, el patrimonio industrial e inmaterial, toda esa diversidad cultural, ¿no?, que nos aportan los paisajes, la propia ciudad, ¿no? Y todo eso está muy vinculado a la valorización patrimonial. Solo de esta forma podremos cuestionar las intervenciones patrimoniales pasadas para comprender el presente. Y lo más importante es poder proyectar nuestra intervención sobre ese patrimonio como otra capa más hacia el futuro, que es lo que hacemos los arquitectos, aportamos otra capa más, ¿no? Claro, toda esta reflexión patrimonial siempre tiene que estar acompañada de intervenciones sobre las que ejercer la crítica, ¿no?, como es el caso del Campanile de Venecia, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, esta complejidad conceptual con la que tenemos que enfrentar el patrimonio en el siglo XXI, pues nos impide limitarnos a una comprensión objetual del mismo, ¿no? Y nos obliga a comprender el patrimonio arquitectónico inserto en un lugar encardinado en los procesos históricos, sociales, económicos y territoriales que lo han conformado. El resultado es un bien patrimonial que está inserto en un espacio y conformando un paisaje, un paisaje urbano y un paisaje complejo, donde se deben de tener en cuenta toda esa diversidad de capas y recursos que lo componen, así como todos los actores que están implicados en su vivencia diaria, ¿no? Es importante ser conscientes de esa importancia de esta diversidad y dinamismo que caracteriza este entorno patrimonial, los cuales se han ido conformando a modo de una estratificación histórica a lo largo del tiempo y dando como resultado un palo en secto, como bien ha mencionado mi compañera. El comprender y valorar la conformación de estos implica ampliar toda esa identificación de valores y atributos culturales a una dimensión que va más allá de lo objetual y se centra en los procesos que se establecen entre los integrantes que conforman dicho lugar. Entonces, ¿cuál es realmente el reto hoy día a la hora de intervenir en el patrimonio arquitectónico? Pues esa identificación de valores y atributos patrimoniales que lo definen no solo como un elemento patrimonial, sino en la relación con el lugar donde se inserta y vinculado a la ciudadanía. Todo esto, pues, desde una visión holística y atendiendo a los numerosos valores que las cartas y textos internacionales elaborados tanto por UNESCO y como a lo largo del siglo XX y XXI han puesto sobre la mesa. Y es la reflexión un poco que se intenta sintetizar en el siguiente gráfico. Pues no sabemos que al inicio de la Carta de Atenas el patrimonio se limitaba al valor histórico-artístico y de uso del mismo con esa finalidad de asegurar su continuidad vital, ¿no? Por la recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes en el 62, se empieza a hablar del carácter de los lugares y los paisajes naturales, rurales o urbanos. Por la Carta de Venecia, pues en el 64 el monumento ya es inseparable, ¿no?, de ese lugar donde está inserto. Se empieza a patrimonializar el entorno del monumento. Con las normas de Quito también en el 67, sala de integrar esa naturaleza circundante, en la comprensión patrimonial. Entonces estamos en un punto en el que a pesar de que el objeto patrimonial por excelencia es el monumento y la obra de arte, todas estas teorías que antes están referidas amplían continuamente esa noción del patrimonio y empieza a tomar fuerza pues el debate de la ciudad histórica, una ciudad histórica como Quito, ¿no? Y a partir de los años 70 pues empieza a aparecer esa cierta preocupación por la escena urbana y su lenguaje arquitectónico. Y además se comienza a valorar también las vistas de los monumentos, a controlar también la aparición de esas nuevas edificaciones cercanas, ¿no? La agresividad de ese mobiliario urbano, ¿no? Aún así pues todavía aquí el patrimonio pues se sigue limitado a una cuestión nacional e histórico-artística. Luego en el 72, fundamental, hace casi 50 años, pues la UNESCO adopta la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, donde el término del patrimonio cultural pues se refiere a esos grupos de edificaciones, de valor universal y excepcional, integrados en el paisaje y en los lugares, ¿no? Los valores de los bienes estamos en un punto clave, ¿no? Ya no se limitan a contenidos histórico-artísticos, ¿no? A partir de la aparición de ese concepto de patrimonio cultural pues se comienzan a considerar los valores económicos, etnológicos, ambientales, sociales, simbólicos. Es el punto de partida de la valoración patrimonial de lo contemporáneo, ¿no? Luego además en el 76, la UNESCO trae con la recomendación de Nairobi pues ya habla del término del marco natural, ¿no? El cual pues se vincula al asentamiento humano pues a través de una serie de lazos sociales, económicos y culturales. Luego está en el 82, pues y cómo adoptar la Carta de los Jardines Históricos, ¿no? Donde es incidir en esa importancia de todos esos jardines y grandes parques, ¿no? Ya sean jardines modestos o grandes parques de composición formalista, ¿no? Y que deben ser preservados pues de acuerdo a la Carta de Lenecio. Luego, por supuesto, como se ha mencionado ya en el 92 nos encontramos ya en el tránsito del 20 al 21 y el concepto ya de lo patrimonial se amplía y ramifica para alcanzar una mayor complejidad que es la aparición de figuras tan complejas como el paisaje cultural o en el 99 con Icomos que adopta la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, ¿no? O en el 2003 la UNESCO que lanza ya la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible. El Patrimonio Moderno el paisaje urbano histórico en el memorándum de Viena también en 2005, ¿no? Entendido como ese conjunto de edificaciones estructuras y espacios abiertos, ¿no? Que constituyen los asentamientos humanos, ¿no? Y cuyos valores pues están reconocidos desde el punto de vista arqueológico arquitectónico prehistórico histórico científico estético sociocultural ecológico y ya por último pues la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, ¿no? Que también la adopta la UNESCO en 2011 y además es clave, ¿no? Define como paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales que trasciende la noción de conjunto centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico, ¿no? Y además añadiendo incluso los principios de la baleta en 2011 que garantiza la calidad de vida de esos habitantes, ¿no? Entonces, claro con este panorama que es tan amplio la intervención en el patrimonio debe tener un proyecto una estrategia una metodología que nos pueda ayudar a conseguir esos objetivos de la identificación de los valores culturales, ¿no? Y en consecuencia la elaboración de ese proyecto de intervención arquitectónica con rigor Esta metodología por ejemplo se puede estructurar en tres fases, ¿no? Una primera fase de estudios previos a través de distintas lecturas históricas, urbanas, sociales donde se puede tomar conciencia de esa complejidad patrimonial del área de estudio o del edificio en sí no se identifica su problemática y se incorpora el conocimiento transdisciplinar y ciudadano Luego una fase 2 que es muy compleja que es la identificación de esos valores y atributos patrimoniales que es la tarea más difícil, ¿no? Porque los valores son fundamentalmente contingentes no están dados objetivamente no son fijos e inmutables los valores solo pueden ser entendidos con referencias a contextos sociales históricos incluso espaciales, ¿no? Y además están dados a través de la lente de quien está definiendo el valor, ¿no? Son construidos socialmente en un espacio y en un tiempo determinado y al ser contingentes cambian a la par que la sociedad, ¿no? Y además pues la atribución de los valores es la única vía para asegurarnos esa protección del patrimonio, ¿no? Como dice de la Torre Dice el valor siempre ha sido la razón subyacente de la conservación del patrimonio Es evidente que ninguna sociedad se esfuerza por conservar lo que no valora Claro, esta percepción tan personal del patrimonio propicia que los valores culturales suelan ser múltiples nunca uno solo, ¿no? Suelan estar en conflicto por ejemplo el valor económico que lo evalúa el patrimonio de un sitio patrimonial frente a un residente de un pueblo cercano, ¿no? O por ejemplo los enfoques enfrentados que en su día tuvieron Violet, Ledu y Raskin, ¿no? En el momento en el que queda claro el valor del patrimonio es creado por las generaciones de su tiempo y cambia a lo largo del tiempo ya no se valora exclusivamente el resultado sino que también tenemos que valorar el proceso Claro, trabajar con una tipología de valores como dice Mason pues facilita el trabajo pero no hay ningún método real para identificar esos valores y atributos culturales que nos vaya a brindar ese conocimiento perfecto, ¿no? Por ejemplo Ana Pereira en su tesis en 2007 ya propuso complementar los cuatro valores que definía la Convención del Patrimonio Mundial que era el histórico el social el estético y el científico con otros valores relacionados por ejemplo con los pilares del desarrollo sostenible como son los valores ecológicos o el valor económico y además añadiendole valores como el valor del tiempo que a través de Rier e incluso el valor político ¿no? Y luego la fase 3 ¿no? que es esa definición de esos criterios que articulen las estrategias y las medidas de intervención o sea el reto del arquitecto es realmente intervenir críticamente en ese patrimonio a partir del proceso conceptual experimentado y que le aporte las claves y los criterios para construir la idea al final nuestro trabajo como arquitecto es construir una nueva capa de información nosotros estamos añadiendo nuevos valores y estamos cambiando los valores preexistentes incorporamos el cambio y su capacidad de adaptación a nuevos usos y etapas como siempre ha hecho el patrimonio a lo largo de los años ¿vale? Nosotros por ejemplo estas cuestiones en España y concretamente en Andalucía las resolvemos gracias al artículo 21 de nuestra ley del patrimonio histórico andaluz que se llama proyecto de conservación e informe de ejecución ¿no? Dice que la realización de intervenciones de conservación restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz exigirá la elaboración de un proyecto de conservación con arreglo a lo previsto en el artículo 22 esto también se hace a partir de la carta de Cracovia en el año 2000 ¿no? que dice que intervenir en el patrimonio es un acto de conocimiento y la misma carta de Cracovia en el artículo 3 pues se habla de ese proyecto de restauración claro directamente nuestra ley andaluz en el artículo 22 se expresa que esos requisitos del proyecto de conservación tienen que responder a criterios multidisciplinar se tienen que ajustar al contenido que reglamentariamente se determine incluyendo como mínimo el estudio del bien que es lo que hemos ido viendo sus valores culturales un diagnóstico de su estado la descripción de la metodología a utilizar la definición de esos criterios teóricos una propuesta de actuación desde el punto de vista teórico técnico y económico y la incidencia sobre esos valores protegidos así como un programa de mantenimiento lo cual como cualquier proyecto arquitectónico pues incluye una memoria unos planos un pliego mediciones presupuesto y el libro del edificio ¿qué ocurre? que claro con esta perspectiva el trabajo del arquitecto no es fácil hay que combinar muchos factores muchos enfoques muchos contextos muchas disciplinas hay que gestionar muchísima información ¿no? entonces por eso quería traeros un pequeño ejemplo de cómo poner estas cuestiones en práctica y lo vamos a hacer con la intervención paisajística en la escena de Bolonia en Cádiz en España que tuvo lugar entre 2008 y 2012 gracias al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico donde yo en ese momento me encontraba colaborando como arquitecta voy a ir rápido porque lo interesante es ver las imágenes de cómo hemos ido abordando este territorio ¿no? nosotros pues España, Andalucía, Cádiz que está aquí la encena de Bolonia que es este espacio de aquí que está realmente es un lugar muy complejo ¿vale? tenemos por ejemplo una cantidad de valores naturales culturales y visuales tenemos el Punta Camarinal tenemos la Sierra de San Bartolomé tenemos en Frente Marrueco tenemos la población del Lentiscal tenemos la Duna de Bolonia que es un patrimonio natural tenemos la necrópolis también de los Algarbes ¿no? que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la provincia que corresponden al Calcolítico y a la Edad de Gronce tenemos las tumbas antropomorfas de la necrópolis de Betis ¿no? que está considerada tardorromana tenemos la Sierra de San Bartolomé al fondo y tenemos la Ciudad Romana de Bailocla es decir tenemos un territorio súper complejo donde hay un montón de elementos patrimoniales culturales y naturales donde no solamente tiene valor los elementos en sí sino las relaciones que se establecen entre ellas ¿vale? el propio viaje de llegada ya te está dando muchísima información ¿vale? estas imágenes van rápidas esto es previo a la intervención es una carretera nacional donde encontramos este tipo de arquitectura este es el cerramiento típico de la zona que es todo que es natural con unas dimensiones para que los animales puedan pasar por el medio esta es la arquitectura que nos encontramos una arquitectura que es obsoleta una señalización que es copiada de otros lugares es un lugar marcado por el viento el viento y todo lo que es lo marítimo ha marcado de alguna forma elementos que nos vamos encontrando en la playa el viento nos va marcando mucho esas trazas ¿no? y aquí vemos un cerramiento de brezo y detrás de este cerramiento de brezo nos encontramos el conjunto arqueológico un conjunto arqueológico que está totalmente bloqueado por este brezo ¿no? Bailo Claudia pues surge a finales del siglo II antes de Cristo ¿no? y bueno gracias a la posición frente a las costas africanas ¿no? por el tema del control territorial y todo lo que es la facilidad para la explotación la elaboración y la comercialización del atún sobre todo los recursos pesqueros ¿no? entonces bueno es una ciudad que está colocada estratégicamente para controlar el comercio con marruecos y de ahí la importancia que tiene en el territorio ¿vale? en la ciudad romana lo que lo que queda es toda esta esta es la fábrica de salazones y la estructura con el cargo y el y el de cumano nos encontramos por ejemplo con un centro de interpretación que era la antigua residencia de la guardia civil y otros elementos bueno un antiguo pozo el camino hacia la hacia la duna nos encontramos bunkers que fueron utilizados durante la guerra civil española ¿vale? y luego esta cantera la cantera romana de Camarinal las funciones paisajísticas que son realmente espectaculares y nos encontramos con una ciudad donde la lectura es bastante bastante compleja por ejemplo este es el cardo aquí estaba el edificio que os he enseñado aquí está el conjunto del lentiscal se supone que la muralla romana vendría por aquí pero está totalmente cubierto este es el lenguaje que nos estamos encontrando un lenguaje bueno que está totalmente descontextualizado con la ruina y es un lenguaje que es obsoleto ¿no? sin embargo los valores culturales de la encenada de Bolonia junto con sus destacados valores ambientales escenográficos y estéticos pues han convertido este paisaje en una zona de actuación de diferentes políticas ¿no? donde trabajan diferentes administraciones entonces bueno realmente teníamos como muchas pistas para empezar a intervenir con un lenguaje distinto ¿vale? es un territorio muy amplio que hay que delimitar y el hecho solo de delimitar ya es un ejercicio de proyecto ¿con qué nos quedamos? tenemos el conjunto arqueológico tenemos las dunas tenemos la sierra de San Bartolomé el hecho el hecho de delimitar ya simplemente es un acto de proyecto todo este estudio previo se desarrolla dentro de la guía del paisaje cultural de la encenada de Bolonia que es un documento que os podéis descargar de la web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ¿no? donde a partir de distintos estudios que se establecieron se decidió establecer una serie de proyectos a desarrollar que es el plan de acciones en Bailo Claudia la red de itinerarios culturales y el proyecto de paisajes en el borde coste ¿vale? claro por cuestiones de presupuesto y tiempo nosotros íbamos a intervenir en cuatro en cuatro acciones íbamos a construir el borde costero de la ciudad arqueológica íbamos a intervenir en la ciudad arqueológica íbamos a hacer el camino hacia las tumbas antropomorfas íbamos a intervenir en el yacimiento arqueológico de los alberos de los algarves ¿vale? entonces bueno había muchas opciones había mucho trabajo no había que mejorar la oferta museográfica había que trabajar en el despertar de la conciencia patrimonial unificar la imagen de las estructuras del cerramiento potenciar el turismo ecocultural mejorar el medio físico ¿no? entonces esto es un proyecto que estaba promovido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España con un 1% del presupuesto que daba el tema del 1% cultural se redacta el proyecto por el IAPH todas estas son las administraciones que participan y esto es una cosa que empieza en 2004 y acaba en 2012 o sea es un proyecto muy largo ¿qué ocurre? la estrategia nuestra de proyecto era coser todos esos elementos que estaban dispersos en el territorio y lo íbamos a hacer identificamos los elementos patrimoniales todos los que hemos mencionado íbamos a utilizar nuevos objetos para crear una serie de itinerarios que a la vez generasen una experiencia y esa era la forma de poner otra vez en valor todo ese patrimonio disperso en el territorio ¿vale? entonces como hemos comentado hay cuatro acciones ¿vale? y estos nuevos elementos que íbamos a colocar porque íbamos a colocar nuevos elementos íbamos a hacer códigos ¿no? que en función de las acciones pues había se podía recorrer eran temas de orientación proteger y disfrutar ¿vale? entonces íbamos a generar un nuevo lenguaje con nuevos materiales simplemente íbamos a disponer todo eso en el territorio y nos iba a ayudar a comprender todo lo que estaba pasando en el territorio dejando por encima de todo los elementos arqueológicos que habíamos ido encontrando a nuestro paso ¿vale? entonces bueno íbamos a utilizar también un lenguaje que se fusionase con esa serigrafía y con las trazas que hemos detectado en el paisaje perdón un material natural que envejeciese con el tiempo y que permitiese grabar y serigrafiar un segundo porque me dijo que me había quedado sin batería perdón y ahí encontramos esas huellas y esas trazas ¿no? que era el lenguaje que queríamos utilizar ¿no? paso estas imágenes porque esto es todo como muy para que veáis la idea de proyecto en que nos estábamos basando ¿no? elementos del viento del territorio entonces bueno la primera acción ¿no? como hemos contado aquí voy muy rápido para que os hagáis miedo de las cuatro acciones porque creo que ya me quedan cinco minutos el primer proyecto como hemos dicho era construir todo lo que era ese borde costero ¿vale? entonces codificamos tomamos esos cuatro elementos que íbamos a utilizar si eran elementos de protección si eran elementos de estancia si eran elementos para recorrer o elementos para visualizar y como veis llegábamos a era la la actuación principal era en ese borde costero ¿qué ocurre? como veis en la planimetría nosotros interpretamos que al ser una ciudad costera el borde teníamos que hacer una referencia al muelle ese muelle que se conectaba con el mar ese muelle donde el viento impactaba fuertemente y además teníamos que trabajar con la ortogonalidad que nos relacionase con el cardio y el decumano de una ciudad romana entonces planteamos una serie de pasarelas de madera que tú pudieras llegar por este lado recorrer todo el frente y seguir todo tu camino hasta Punta Camarinal ¿vale? todo era con madera y como he dicho codificamos hacíamos una tipología con pilotis y empezamos a construir ese borde ¿vale? ese borde que es algo donde todo el tiempo el protagonista tenía que ser la ciudad romana este es el tema el tema constructivo los bancos trabajamos con una malla totalmente transparente para que hubiera una relación ¿vale? son algunas fotos de la obra los detalles constructivos y trabajamos con lo que llaman ellos el transmayo que es como las mallas que utilizaban los pescadores ¿no? entonces bueno de pronto habíamos recuperado esa relación entre la duna el conjunto arqueológico y el mar ¿vale? un trabajo muy fino muy detallado y como veis cambia radicalmente ahora hay una conexión con el mar además todo ese material también todos esos detalles constructivos se desarrollan en el interior del conjunto ¿no? tenemos una visión que era esta cuando llegamos y la cambiamos por esta simplemente hemos metido una pasarela de madera simplemente hemos quitado el brezo simplemente hemos metido unas mallas haciendo referencia a ese momento de la pesca hemos trabajado con elementos metálicos que fueran envejeciendo junto con la madera porque además el tema marítimo es muy agresivo y el resultado en el conjunto arqueológico pues también hicimos unas escaleras de bajada todo con madera y acero inoxidable entonces esta es la duna tú puedes caminar y estás a dos lados ¿no? entre el conjunto arqueológico también el puente también lo cambiamos ese puente hacia sobre arroyo de las breñas que conectarse con el resto del conjunto arqueológico ¿qué ocurre? os hemos contado lo verde pero había que hacer un nuevo cerramiento a todo el conjunto arqueológico del yacimiento en función de la velocidad había un tipo de cerramiento lo que es en morado es un cerramiento que está más cercano al caminar una velocidad más despacio y la otra lo naranja es la que va más rápido entonces esto es lo que había previamente y nosotros lo que hicimos es colocar el transmayo y la parte más cercana al peatonal hicimos un juego trabajando con unos elementos metálicos ¿no? con unos huevos de los cables entonces cambiamos todo el cerramiento por unos además esta madera está especial con unos barnizados para que por el tema de lo marino incito nada de obra nada de hormigonera llegamos con las piezas las colocamos aquí bueno como podéis ver también diseñamos las puertas de acceso y ahora la segunda acción que es la museología y la museografía dentro del conjunto arqueológico utilizamos todo ese lenguaje como veis esto era el previo lo que teníamos lo que hicimos fue recuperar el caro y el decumano otra vez volvimos a codificar todos los elementos que vamos a utilizar de los cuatro tipos construimos nuestro plano y aquí veis hemos recuperado las trazas de la ciudad elementos de grava elementos de pasarela los elementos de información ya que elementos de estancia voy a ir pasándolo muy rápido porque realmente ya lo que tenéis que ver es el cambio con cuatro elementos y con cuatro cosas se le ha dado el proyecto arquitectónico todo el tema de la señalización en inglés y en castellano elementos para que pudiera llegar todo el tema de la movilidad reducida todo in situ todo sin obra aquí podéis ver toda la variedad de los materiales es muy rápido esto lo eliminamos las zonas de estancia colocamos puntos donde la gente se pudiera detener también en las termas siempre con el mismo lenguaje los mismos cuatro elementos como podéis ver ha sido un proyecto muy básico en ese sentido muy respetuoso con el territorio la tercera acción es el camino a las tumbas antropomorfas este camino lleva a esas tumbas antropomorfas de Betis y lo que hicimos fue utilizar un mobiliario que diseñamos con hormigón y marcamos en el territorio íbamos marcando los kilómetros que quedaban íbamos metiendo elementos de estancia para que la gente se parase esos elementos que os he dicho que están dispersos en el territorio y hemos ido poniendo elementos para que se relacionen donde vamos marcando la información y por último el mismo lenguaje la necrópole de los Algarve es una necrópole que está como a tres o cuatro kilómetros no hay nada no había absolutamente nada y lo que hicimos fue meter caminos en cerramiento y señalización esto es como nos encontramos en la necrópole otra vez la codificación de cada uno de los cuatro elementos lo que era orientar señalizar recorrer e informar y diseñamos lo mismo el mismo lenguaje las mismas puertas el tema del cerramiento los bicicleteros metimos todo lo que es el tema de los caminos con los perfiles metálicos y los mismos in situ facilitamos el recorrido creamos creamos una pieza de información también metimos bancos zonas de estancia otra vez mobiliario para que la gente pudiera llegar arriba y ver todas las visuales entonces como como podréis ver realmente esto es un proyecto en el que el objetivo era como sacar a relucir todo lo que había en ese territorio y relacionarlo entre ellos y además antes pues hicimos esa fase primera esos estudios previos luego identificamos esos valores esos valores y atributos culturales para luego hacer ese proyecto de arquitectura de rigor y ya y aquí me quedo no sé si he ido muy rápido muy despacio o no me ha el tiempo me lo he pasado no sé muchas gracias Julia por la presentación todo ha estado realmente muy bien todo muy claro en todo caso tendremos un espacio para comentarios y preguntas al final de las ponencias en la sesión de la mañana muchas gracias Julia en este momento voy a presentar a la tercera ponente se trata de Yadira Álvarez Yadira es arquitecta graduada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador máster en arquitectura crítica y proyecto por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2008 socia del estudio MCM más A taller de arquitectura desde 2003 Yadira es docente en diseño arquitectónico desde 2009 a 2017 colegio de arquitectura en la Universidad San Francisco de Quito y en la fada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador miembro del Docomomo Ecuador directora académica de la Bienal de Arquitectura de Quito 2018 y Bienal de Arquitectura de Quito 2020 actualmente presidente de la Bienal de Arquitectura de Quito 2022 bienvenida Yadira Buenos días muchísimas gracias por la presentación también quería perdón un momento quería 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 agradecer a la Universidad Internacional SEC por la organización de este seminario internacional creo que es un tema absolutamente pertinente en nuestro en este tiempo y en nuestro contexto en particular creo que se presentan grandes retos grandes desafíos que que tenemos que afrontarlos de una manera integral también saludo a mis compañeras de panel creo que han permitido tener un marco muy amplio del trabajo que hacemos en patrimonio y también nos han permitido entender a través de este último ejemplo de esta sensibilidad profunda con el patrimonio y con el paisaje yo coincido en la opinión dada por tanto por Dora como por Julia de que el campo de actuación tanto en la valoración del patrimonio como en la intervención del patrimonio es un campo en permanente reflexión en permanente construcción y debate que se nutre permanentemente de otras de otras de otras fuentes de otras disciplinas tanto científicas como sociales esta condición dinámica hace que no existan soluciones o respuestas unívocas sino que resultan de un proceso de construcción de ideas y de maneras de establecer un diálogo con el mundo y en particular con la memoria y con la historia sin embargo en esta mañana ya tarde a partir de unos minutos nos convocan a hablar del futuro de los retos y posibilidades que representa este patrimonio para la vida y esto de forma inminente nos conduce a hablar de la posibilidad de cambio de la noción de transformación pero de una transformación sin desarraigo y también nos convocan a pensar sobre la gestión de ese cambio en el caso del patrimonio inmueble los edificios los artefactos construidos contienen en sí mismo o han sido o representan una transformación en un sentido literal y durante en el tiempo en el desarrollo del tiempo esta forma muta con los usos sociales en ocasiones de manera imperceptible por efecto del uso cotidiano y a veces radicalmente producto de una catástrofe natural o política productora de ruinas además quisiera como un poco señalar que un poco esta relación que tenemos con la producción de este patrimonio o el reconocimiento de este patrimonio particularmente en el ámbito urbano las ciudades son en la actualidad y pienso que seguirán siendo durante un largo tiempo el escenario dominante de la vida humana será donde graviten y se manifiestan con fuerza dinámicas territoriales y económicas y dentro de esas dinámicas el patrimonio puede jugar un rol fundamental si es concebido como un recurso de desarrollo pero además como vínculo con la memoria y con el arraigo e identidad de las ciudades y sus habitantes existe tanto a nivel internacional como nos ha explicado Julia como a nivel local un repertorio de herramientas legales conceptuales que de las que disponemos para la protección y compensación del patrimonio en general pero es necesario insistir en la urgencia de una aproximación integral que reconozca la complejidad de estos entornos y de su protección en particular es importante esta discusión integral al momento de evaluar la pertinencia de la inclusión de un determinado bien inmueble en los registros de inventario de patrimonio pero también es importante esta mirada integral en el momento de desarrollo de propuestas de intervención es deseable entonces contar además de con con un cuerpo profesional formado específicamente en esta materia como una política pública construida desde la interdisciplinariedad e intersectorialidad que profundice los marcos conceptuales de los distintos patrimonios inmuebles que existen en nuestro territorio esta política debe ser construida desde el debate entre los distintos niveles de gobierno con la participación de las comunidades implicadas en esta tarea por lo tanto será necesario el trabajo solidario de la administración pública de las instituciones académicas de los profesionales especializados y de la participación de la sociedad civil en general como veedores y garantes de la salvaguarda de su patrimonio es asimismo importante incrementar el conocimiento del patrimonio promover el desarrollo de la investigación que profundice la comprensión de la relación de este patrimonio con su entorno cultural y paisajístico pero sobre todo es imperativo fomentar la participación de la sociedad civil en las decisiones del futuro de patrimonio nosotros ahora mismo existe un caso emblemático en discusión que es la protección de un importante edificio moderno de la ciudad del conjunto del hotel Quito y en este proceso ha tenido un rol fundamental precisamente la apropiación y la defensa que ejerce la sociedad de este bien digamos más allá de la catalogación más allá de los inventarios y de las declaratorias en este caso se ha dado simultáneamente una manifestación expresa de la apropiación de ese patrimonio y en la medida de que exista eso creo que existen más posibilidades de que se proyecte ese patrimonio al futuro bueno en ese sentido quisiera dejar algunos apuntes que yo considero son importantes de cara a cuáles son los retos o los retos o los principales problemas que debemos atender nosotros para la protección del patrimonio inmueble el primero de ellos al que quería hacer mención es la importancia de la incorporación de la noción de patrimonio en el desarrollo territorial en nuestro digamos en nuestro contexto se han dado muchísimas discusiones muchísimos procesos de inventario o sea de inventario de reconocimiento de edificios patrimoniales en el que está presente la discusión del valor patrimonial y arquitectónico de las edificaciones está también en discusión el valor de contexto y está en discusión ahora mismo la relación y el derecho a un paisaje al disfrute y acceso a estos espacios y el derecho a la participación en las decisiones del territorio por parte de sus habitantes en nuestro caso tenemos entidades tanto locales como nacionales que trabajan el tema del patrimonio y no necesariamente los instrumentos han permitido la suficiente articulación de las acciones para la protección y puesta en valor del patrimonio y por otro lado los instrumentos de desarrollo territorial incorporen de manera limitada el patrimonio como un espacio de trabajo o como un elemento de desarrollo exigible en el que todos los gobiernos municipales tengan que incorporarlo dentro de sus planes urbanos entonces creo que ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo que es que se separa digamos de alguna manera lo que son los valores patrimoniales de las edificaciones y no se reconoce adecuadamente el rol que tienen dentro de un territorio y el rol que podrían tener de cara al futuro estas edificaciones estos muebles estos pedazos de ciudad es necesario entonces establecer orientaciones para que se incorporen estos ejes estratégicos sobre la relación patrimonio-ciudad interculturalidad integralidad intangibilidad territorialidad habitabilidad ejes que hasta hoy han sido muy débilmente abordados en el campo patrimonial en nuestros instrumentos de desarrollo territorial específicamente el segundo problema que identifico yo que está limitando el que se tenga una cara fuerte del patrimonio a futuro es que no existe esta armónica relación de los instrumentos y herramientas de gestión se tiene que por ejemplo armonizar los cuerpos legales nacionales con los cuerpos legales internacionales especialmente en Quito especialmente tanto en la gestión como en la normativa legal de protección de patrimonio tenemos por ejemplo normativas nacionales más actuales que las normativas locales tenemos normativas que no o procesos que no están adecuadamente articulados que permiten que existan vacíos legales y que no se dé como la seguridad jurídica en la protección de patrimonio pero además de que no existe esta seguridad jurídica no existen los pasos posteriores que permiten potenciar este recurso como un recurso de desarrollo además no tenemos desarrolladas herramientas locales de evaluación de impacto de las intervenciones en entornos de valor normalmente cuando ocurren estas estas como intervenciones que preocupan a la comunidad se recurre a técnicos y estos técnicos recurren a su vez a experiencias que no necesariamente son herramientas que están planteadas por los técnicos y los especialistas pero no existen cuerpos de herramientas de gestión ya que estén a disposición de los profesionales para de una manera reiterada de una manera ordenada y sistemática ir levantando qué es lo que está sucediendo con las diferentes intervenciones que se hacen en el patrimonio en todo el país no contamos además con herramientas de participación ciudadana efectiva como la conformación de mesas técnicas ciudadanas de acompañamiento en este proceso yo creo que son de las herramientas que fácilmente se pueden implementar y que son las que estamos necesitando que ahora mismo se construyan en nuestro medio y finalmente en un tercer apunte quisiera retomar la importancia de la posibilidad de intervención y de cambio en el patrimonio los cambios que la ciudad nos plantea suponen una serie de retos esta mirada del presente debe considerar los riesgos de actuar sobre lugares donde se encuentran valores de identidad memoria y simbolismo como son los centros urbanos las respuestas se expresan de múltiples formas abordando lo funcional lo morfológico y lo social de manera simultánea la nueva arquitectura debe resultar de la comprensión profunda de los hechos urbanos y sociales arquitectónicos entonces uno de los grandes retos a definir es el tiempo el tipo de intervención que es admisible en estos espacios urbanos y conjuntos edificados yo quisiera resumir entonces un poco en estos tres puntos algunos de los retos que veo yo en nuestro medio para proyectar de manera contemporánea la importancia de esta incorporación de la noción de patrimonio en el desarrollo territorial la necesidad de armonización de instrumentos y herramientas de gestión de patrimonio inmueble a nivel local y nacional y el desarrollo de nuevos instrumentos y la importancia de la posibilidad y de profundizar en la posibilidad de intervención y el cambio en el patrimonio desde la Bienal de Arquitectura de Quito nosotros hemos desarrollado unas hemos promovido algunos debates algunas discusiones en torno a estos límites de transformación que son admisibles estas posibilidades de intervención en distintos en distintos espacios que por un lado admiten el presente admiten la vida admiten las necesidades contemporáneas pero por otro lado permiten esta relación con la memoria se han hemos desarrollado una una metodología en relación en relación a unos estudios de casos que nos permiten precisamente abrir el abanico de posibilidades abrir el repertorio que los repertorios que usamos como referentes para para intervenir el patrimonio aquí les traje algunos ejemplos que demuestran un poco esa diversidad de repertorios que estamos analizando este es el caso del CES 24 de mayo que fue un proyecto de Paulo Méndez de Arrocha y MMBB arquitectos en este caso este es el contexto en el que se mueven es la ciudad de Sao Paulo en su centro un contexto urbano de desarrollo vertical en el que se decide intervenir esta edificación que vemos aquí esta edificación es un es un edificio moderno digamos un edificio moderno de cierto valor que fue intervenido para albergar un centro de ocio y deporte digamos de deporte y cultural incluye aquí un poco esta exploración del centro cultural en vertical pero además inserta un equipamiento un poderoso equipamiento que permite la como la el reajuste de las dinámicas urbanas en una zona muy conflictiva del centro de Sao Paulo aquí vemos algunas imágenes la la intervención si resignifica el el edificio pero lo transforma y lo transforma con fuerza si bien hacia el exterior la la concepción es muy similar el el desarrollo espacial y funcional interno de este edificio es transformado profundamente pero está transformado poniendo como centro al habitante de este espacio y como y reconociendo también las deficiencias que tienen estos núcleos urbanos al momento de ofrecer unas condiciones de habitabilidad para el presente digamos para el presente y para el futuro aquí tenemos otro ejemplo es el paseo de la brecha en Uruguay este es un un espacio de uso mixto un espacio de uso mixto que lo que hace es permitir un recorrido en torno a una serie de hallazgos arqueológicos y en la parte superior desarrolla una una propuesta de uso de vivienda son algunos de los casos que aquí vemos por ejemplo este es un proyecto italiano que recibe que interviene un antiguo complejo industrial y que ahora es se hace parte de uno de estos grandes complejos industriales industriales de la moda realmente en las afueras de de Milán y que permite a la vez que esta este estos espacios adquieran una nueva vida aquí estamos el mercado del Nino en Barcelona que es una una intervención en un edificio de mercado que si bien rescata en este caso el uso y rescata también el la concept el edificio original si desarrolla un subsuelo de potencia digamos las las relaciones espaciales y las y las y responde a las demandas funcionales que tienen actualmente en el mercado del mercado este es otro tipo de patrimonio es de la biblioteca El Pintal es una antigua en Bogotá es una antigua procesadora de de basura que fue reciclada y convertida en biblioteca es un espacio que cambia radicalmente de significación y a su vez incide favorablemente en el desarrollo de un barrio de una zona de una zona deprimida de Bogotá entonces aquí hablamos de ciertos espacios que si bien no tienen las características patrimoniales tan potentes si han adquirido unos valores simbólicos en unos contextos específicos y que si son adecuadamente si esta transformación y posibilidad de cambio es manejada técnicamente manejada poniendo los las digamos las las capacidades y la disciplina en a trabajar por la por la por la arquitectura y sobre todo poniendo en el centro a los habitantes a los ciudadanos y a quienes usan en el presente estos edificios y estos patrimonios creo que esa es una de las claves de del de la actuar del patrimonio actual o sea el entender que son edificios que si bien nos nos proyectan hacia el pasado nos proyectan con nuestra memoria pero por sobre todas las cosas son edificios que nos pueden permitir la vida actual pueden permitir que las ciudades nuestras funcionen adecuadamente desde algunas imágenes del Tintal y bueno algunos otros ejemplos con los que no no voy a entrar en más detalle pero simplemente quisiera insistir en la necesidad de estudiar todos estos repertorios de ampliar estos repertorios porque pese a que existe en nuestra en nuestra en nuestro contexto en nuestra ciudad en nuestro contexto nacional se ha actualizado mucho a nivel de discurso digamos y a nivel de este tema de que el patrimonio debe superar lo monumental que las intervenciones deben ir más allá y en la práctica todavía yo creo que en muchos de los casos se sigue se sigue se sigue remitiendo el el rol del patrimonio y las intervenciones patrimonio a la el patrimonio a la conservación del bien y no tanto al al sujeto que habita ese patrimonio esto es un poco la la discusión que quería poner sobre la mesa y bueno quedo atenta a los comentarios y preguntas que puedan existir muchas gracias yadira por la presentación los comentarios y preguntas los tendremos al final de la jornada y la mañana paso ahora a presentar a la última ponente de la sesión de la de esta mañana se trata de Eva Flandes Eva Flandes Aguilera licenciada en geografía e historia con especialidad en prehistoria historia antigua y arqueología por la universidad de barcelona tiene un diploma de estudios avanzados en estructuras socioeconómicas de la prehistoria y el mundo antiguo por la universidad de barcelona desarrolla su carrera académica y profesional en la universidad SEC Chile desde 1994 ha sido decana de la facultad de estudios del patrimonio cultural por más de ocho años teniendo a su cargo los trabajos de restauración en el parque Arrieta así como la investigación histórica del campus declarado monumento histórico nacional la organización de congresos y seminarios en investigación gestión restauración y puesta en valor del patrimonio cultural y docencia en las mismas áreas desde entonces a la fecha ha ocupado diferentes cargos de gestión universitaria asumiendo la rectoría de la universidad SEC en noviembre de 2017 hasta la fecha desde 2010 es la presidenta del instituto de arqueología náutica y subacuática corporación sin fines de lucro dedicada a la investigación y protección del patrimonio cultural subacuático Eva bienvenida muchísimas gracias Verónica la verdad que les comentaba antes a todos nuestros colegas que yo me siento aquí un poco una intrusa en el sentido de que debo ser la única que no es arquitecto en este foro sin embargo creo que desde mi visión en el trabajo por bastantes años en materia de gestión del patrimonio me permite tener una visión de lo que ha sido la evolución del concepto de patrimonio en Chile y eso es un poco lo que quisiera compartir con ustedes en este primer seminario internacional de patrimonio arquitectónico organizado por Universidad Internacional SEC de Ecuador y el pequeño aporte que podemos hacer nosotros desde la Universidad Hermana Universidad SEC en Santiago de Chile quiero agradecer antes que nada la invitación que nos hizo llegar Néstor Yorca decano de la Facultad de Arquitectura Ingeniería Civil y también agradecer tanto a Verónica como Enrique coordinadores todo el apoyo que nos han dado en la presentación de este seminario la verdad es que cuando Néstor me hizo llegar el marco conceptual para el seminario me hizo muchísimo sentido sobre todo por los momentos de cambio y transformación profunda que se están viviendo a nivel social en Chile para los que no lo saben Chile está viviendo un proceso de revisión y actualización y redacción de su nueva constitución a partir de un fenómeno social que se dio a fines del 2019 y que es conocido por todos como el estallido social un fenómeno que estuvo cargado de violencia en las calles pero que finalmente fue reconducido por todos los sectores sociales y políticos hacia un proceso constituyente que nos tiene hoy en día como sociedad muy esperanzados y con mirando a un futuro mucho mejor en este sentido esas transformaciones también van a tener un impacto profundo en la conceptualización del patrimonio y el patrimonio cultural también ha estado en el centro de estas discusiones claramente la presentación está estructurada un poco no tratando de responder las preguntas que nos lanzaba el decano de la facultad sino todo lo contrario generando a la vez más preguntas y más debate en torno a esas mismas temáticas claramente a la hora de abordar cómo se está dando este proceso de reconceptualización y de revisión de cuáles son los valores que determinan al patrimonio que de alguna forma caracterizan al patrimonio cultural hay que tener muy en cuenta siempre las características propias la idiosincrasia y la historia de la sociedad y del país al que nos estamos refiriendo y en el caso de Chile claramente me adelanté claramente la sociedad chilena está claramente marcada por las catástrofes naturales la sociedad chilena es una sociedad acostumbrada a vivir sucesivas catástrofes de origen natural especialmente terremotos maremotos también erupciones volcánicas pero quizás es precisamente el tema de los terremotos el que tiene un impacto más significativo sobre el patrimonio y especialmente sobre el patrimonio arquitectónico y urbano eso hace que la sociedad chilena sea una sociedad que se caracteriza por la inmediatez por de alguna forma ser capaces de partir de cero permanentemente y de vivir el día a día ya sin de alguna forma tener muy en consideración el pasado o atesorar o guardar valores materiales precisamente por esa inmediatez que nos coloca la propia naturaleza algunas imágenes de los terremotos más significativos de la historia de Chile entre ellos el terremoto del 60 de Valdivia que sigue teniendo el lamentable récord de ser el terremoto más fuerte del mundo de 9,5 grados y que provocó una importante destrucción y algunos más recientes como el terremoto del 2010 y el terremoto del 2014 que tuvo un impacto muy significativo sobre todo en el patrimonio religioso de la zona norte del país por tanto este hecho de vivir permanentemente en una situación expuesta a la catástrofe a la destrucción hace que también el patrimonio cultural chileno y el patrimonio arquitectónico específicamente haya sufrido importantes pérdidas y de alguna manera su valoración es bastante reciente no en vano los chilenos cuando hay un terremoto en cualquier parte del mundo sería un terremoto grado 5 o grado 6 y para los chilenos no es más que un temblor este carácter está muy presente como digo en la sociedad chilena y esta valoración del patrimonio no de alguna manera ha tardado en instalarse dentro de la sociedad la valoración y el concepto de memoria histórica tenemos que tener en cuenta que después del golpe de estado del 73 y durante toda la década del 70 y del 80 Chile va a adaptar un modelo socioeconómico de carácter neoliberal con un fuerte énfasis en la economía de mercado y donde el predominio de la iniciativa privada por sobre el estado va a estar presente en todos los ámbitos de la vida uno de los ejemplos o el emblema de alguna forma de cómo se caracteriza este modelo socioeconómico queda reflejado en la constitución de 1980 que consagra el principio de estado subsidiario es decir de alguna forma sólo va a llegar el estado en la medida en que los sectores privados no sean capaces de poder asumirlo o no haya un interés del sector privado por asumir esas tareas eso ha significado que hoy en día ese modelo socioeconómico está puesto en cuestionamiento y claramente ha sido uno de los factores que ha gatillado el estallido social del que hablábamos hace unos minutos ese impacto ese modelo socioeconómico neoliberal y esa consagración del estado subsidiario tiene un fuerte impacto sobre el patrimonio cultural sobre todo porque en esas décadas donde hay una renovación urbana y un desarrollo económico de las principales ciudades del país y hay que tener en cuenta que Chile es un país extremadamente centralista donde la mayor parte de la actividad económica y financiera se sitúa en la ciudad de Santiago y donde recién las regiones están empezando a tener una voz y un protagonismo más significativo y claramente este es uno de los grandes temas de la nueva constitución el tema de la regionalización bien ese centralismo hace que el desarrollo urbano que va a sufrir en la ciudad de Santiago fundamentalmente en la década del 70 y especialmente en la del 80 va a significar una importante pérdida patrimonial y una pérdida de inmuebles de valor histórico frente al desarrollo económico y frente obviamente a una valoración económica que implica que el valor de la restauración o la rehabilitación del edificio esté muy por encima de lo que significa la demolición y la nueva construcción traigo aquí un ejemplo característico de la década de los 80 es el edificio Krauss en la plaza de armas esto es plaza de armas esquina tu presentación no está compartida ay perdón a ver un momento ay mis disculpas ahora sí ya bueno sin volver atrás les había traído unas imágenes de los principales terremotos que habían asolado Chile en el último siglo y en este siglo los dos más recientes es el terremoto del 2010 y el terremoto del 2014 donde podemos ver ejemplos de la destrucción y del daño sufrido por el patrimonio en general pero específicamente en estos casos que aquí se pueden visualizar el terremoto el patrimonio religioso ya les presentaba entonces ejemplos de cómo el desarrollo económico y este exitismo del modelo neoliberal lleva a la destrucción de importantes elementos patrimoniales de inmuebles ya y uno de los ejemplos más característicos y que más polémica produjo sobre todo en la década de los 80 fue la demolición del edificio Krauss este es un edificio emblemático en plena plaza de armas donde en general en las ciudades latinoamericanas las plazas de armas suelen ser elementos de conservación y de declaratoria de monumento histórico y de preservación del espacio y en su momento este edificio fue derruido para la construcción de un nuevo edificio que hoy en día claramente está absolutamente integrado dentro de la fisonomía dentro de lo que es el espacio del centro histórico de la ciudad y que los cuestionamientos del año 80 hoy en día podrían de alguna forma ser revisados dentro de este proceso de de reconceptualización por cuanto ya esta integración dentro de el paisaje del centro histórico permite de alguna forma ver esa dualidad entre la historia y la contemporaneidad y a su vez también las características de este nuevo edificio permite en general si se dan cuenta en la esquina aparece la catedral de de Santiago y esta queda desde algunos ángulos de la plaza de armas queda reflejada en la cristalera de la torre contemporánea sin embargo estos ejemplos no siempre han sido afortunados siguen siendo ejemplos polémicos y durante la década del 80 se produjo una importante pérdida del patrimonio inmobiliario del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Santiago precisamente por esa transformación de la fisonomía de la ciudad y como de alguna forma se privilegió el desarrollo económico por sobre la preservación del patrimonio les contaba que una vez recuperada la democracia ya en la década del 90 el modelo socioeconómico se va a mantener pero hay claramente en este periodo una profunda reconfiguración y sobre todo recuperación de la memoria histórica hay una revalorización de la cultura y de la historia los valores identitarios van a surgir con mucha fuerza y empiezan también a surgir las voces de como la necesidad de que los pueblos originarios tengan una voz y tengan una presencia dentro de esa historia que hasta el momento había sido una historia extremadamente elitista y muy centrada precisamente en un ámbito político y militar dejando a las comunidades de alguna forma de lado dentro de esta valoración o revalorización de la cultura y de la historia la recuperación de la democracia en Chile implica también la necesidad de mejorar la imagen país la necesidad de que Chile tenga una imagen internacional y que se visualice por su riqueza primero de su patrimonio natural que claramente es una riqueza que tiene el territorio chileno y posteriormente la riqueza cultural a través de su patrimonio y haciendo de esto un elemento de visibilidad exterior y de atracción también turística es así como de alguna manera Chile empieza a presentar sus postulaciones a patrimonio mundial de la UNESCO lo que implica que este podemos ver que se convierte en un indicador de un cada vez mayor interés ya por ensalzar y por recuperar ejemplos o elementos del patrimonio pero si nos damos cuenta en las declaratorias de patrimonio mundial que tiene Chile el parque nacional Rapanui será el primero de ellos en Isla de Pascua posteriormente las iglesias de Chiloé el área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso en 2003 las salitreras de Humberstone y Santa Laura el campamento minero de Suewell y más recientemente un patrimonio mundial que es compartido por Argentina Bolivia Perú Ecuador y Colombia que es el Capañán el camino del Inca salvo el caso de Valparaíso las declaratorias de patrimonio mundial de la UNESCO se realizan sobre bienes patrimoniales que pueden considerarse casi de carácter museable son como museos de sitio en cambio Valparaíso es una ciudad viva una ciudad contemporánea donde es a partir de este caso que Chile pone de relieve toda la problemática en torno a la preservación del patrimonio y de las dificultades que el marco tanto regulatorio como la institucionalidad van a tener para poder de alguna manera hacer frente a los requerimientos que implica mantener una declaratoria de patrimonio mundial el parque nacional Rapanui las iglesias de Chiloé las alitregas de Hampeston y Santa Laura el campeamento minero de Sewell son como digo museos de sitio donde las intervenciones de alguna forma no tienen ningún impacto porque son de alguna manera elementos patrimoniales que han perdurado casi de manera estática en el tiempo sin transformaciones sin nuevos usos sin embargo el caso de Valparaíso desafía plenamente al Estado chileno y a su capacidad para hacer frente a una recuperación y una intervención sustentable dentro de una ciudad que tiene enormes complejidades por cuanto su desarrollo económico el puerto como principal motor de la ciudad impone condiciones de desafío a esa necesidad y a esa preservación del sector histórico declarado Patrimonio de la Humanidad a su vez la declaratoria de Valparaíso va a significar también un creciente interés por la intervención y la recuperación del patrimonio y también de alguna manera va a implicar cómo es necesaria la colaboración público-privada para que de alguna manera el patrimonio se mantenga vivo y esa valorización económica sea una valorización económica de carácter sustentable y a través del concepto de economía circular los recursos y de alguna forma ese valor económico queden en la propia comunidad como decía entonces claramente las declaratorias de patrimonio mundial de la UNESCO y específicamente el caso de Valparaíso van a poner de relieve las problemáticas en relación al marco legal y a la institucionalidad propia que tiene el patrimonio en Chile solo hay que pensar que la ley de monumentos nacionales data de 1970 y no ha tenido modificaciones y actualizaciones hasta la fecha recién se está trabajando un nuevo proyecto de ley una ley de patrimonio cultural dejando claramente de lado el concepto obsoleto de ley de monumentos y sin embargo al día de hoy todavía no hay consenso y todavía está en discusión y claramente los nuevos procesos sociales que está viviendo Chile y el nuevo proceso constituyente van a tener una profunda incidencia y van a hacer que ese proyecto de ley tenga que ser revisado nuevamente por cuanto este proceso constituyente va a tener un impacto en la reconceptualización del patrimonio la ley de monumentos nacionales que es de 1970 ley 17.288 configura una serie de categorías y que cuando vemos las categorías que se definen en la propia ley ya nos damos cuenta de la obsolescencia de esta clasificación y de las problemáticas que ello suscita categoría como monumento histórico monumento público o la anodina declaratoria de zona típica que genera una indefinición en cuanto a las acciones que se pueden seguir en materia de protección más que ayudar a la protección del patrimonio muchas veces lo que hace es atentar contra este propio patrimonio El hecho de que se produzca una declaratoria en cualquiera de estas categorías implica de alguna manera una serie de limitaciones a la hora de hacer intervenciones sobre esta tipología de patrimonio que al tener un carácter la mayor parte de ellos o muchos de ellos de bienes privados de propiedad privada imponen al propietario una serie de restricciones y una serie de gravámenes que no van aparejados de incentivos o ayudas para la protección y la preservación de ese patrimonio esto ha llevado a situaciones críticas quizás una de las más emblemáticas la conocida como el Palacio Pereira donde precisamente la declaratoria de monumento histórico hizo que los propietarios dejaran en total abandono el edificio y obviamente al no permitirse la demolición el abandono finalmente lo que lleva es a la progresiva destrucción de ese monumento y a convertirse en un verdadero peligro dentro de la ciudad para la seguridad de sus habitantes el Palacio Pereira por décadas estuvo apuntalado se convirtió en un reducto en una zona ruinosa en el pleno centro de Santiago hasta que finalmente y producto de las celebraciones del bicentenario el Estado adquiere el inmueble y decide su restauración con finalidad para instalar instituciones públicas en un primer momento para la instalación del nuevo Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio y en la actualidad se le ha designado el uso para los trabajos de la Convención Constitucional pero aquí lo que vemos de alguna manera es que la declaratoria por sí misma no protege al monumento sino que muchas veces genera un efecto contrario desincentivo y todo esto porque en Chile todavía existe cierta estigmatización para que sitios patrimoniales o monumentos históricos sean destinados con fines comerciales o tengan actividades e incorporen actividades comerciales además de la ley de monumentos históricos que establece las categorías que acabamos de ver bastante obsoletas y las dificultades que estas declaratorias provocan también tenemos otro marco regulatorio que es la ley general de urbanismo y construcciones además de las categorías que establece la ley de monumentos la ley general de urbanismo y construcciones adiciona la categoría de inmuebles de conservación histórica y zonas de conservación histórica pero estas declaratorias no se coordinan con el consejo de monumentos nacionales sino que de alguna forma la ley general de urbanismo y construcciones a través de su reglamento y ordenanzas municipales dejan a las municipalidades la atribución a través de sus planes reguladores de determinar estas zonas de conservación histórica e inmuebles de conservación histórica estos dos marcos regulatorios generan en muchas ocasiones descoordinaciones y sobre todo contradicciones a la hora de las medidas de prevención que son necesarias una vez que se establecen esas declaratorias y aquí es donde entramos en materia de la complejidad de la institucionalidad que tiene el patrimonio arquitectónico específicamente porque no sólo interviene el ministerio de cultura las artes y el patrimonio a través de su subsecretaría de patrimonio cultural y el consejo de monumentos nacionales sino también el ministerio de vivienda y urbanismo el ministerio de medio ambiente a través del sistema de evaluación de impacto ambiental los gobiernos regionales e incluso dependiendo de alguna de algún tipo de elemento patrimonial o de monumento histórico o arqueológico la CONAD y la corporación nacional indígena que también de alguna forma tiene atribuciones en materia del patrimonio correspondiente a los pueblos originarios esta institucionalidad compleja hace que en muchas ocasiones el propietario de un monumento histórico o que incluso las distintas dependencias del Estado generen recomendaciones generen de alguna forma dictámenes que son contradictorios en sí mismos ejemplos muy comunes los tenemos dentro del Consejo Monumentos Nacionales donde de alguna forma el Consejo determina ciertas obligaciones o establece ciertos requisitos a la hora de realizar trabajos o acciones sobre el patrimonio cultural y por otro lado a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dan instrucciones en un sentido totalmente contrario lo que lleva de alguna manera a intervenciones bastante desafortunadas y que atentan contra la integridad del patrimonio por tanto claramente para Chile la revisión y la reforma de su institucionalidad es un desafío que todavía el día de hoy se encuentra pendiente y que si bien ha habido ciertos avances en materia de aunar las acciones y de concentrar las distintas atribuciones dentro del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio los marcos regulatorios dependientes de otras instancias no han sido modificados o actualizados lo que lleva a que sigamos al día de hoy con complejidades y sobre todo con interferencias entre distintas instancias la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad de Valparaíso no solo provocó un importante desafío para la institucionalidad y puso en jaque o de alguna forma relegó las complicaciones de los marcos regulatorios existentes sino que también tuvo un efecto beneficioso en el sentido del interés por la preservación del patrimonio y llevó aparejado el desarrollo de programas de formación y especialización de profesionales en materia de restauración arquitectónica al día de hoy la formación que existe en pregrado en Chile es una formación de carácter técnico el instituto profesional DUOC tiene un programa de técnico en restauración de bienes patrimoniales que no solo aborda el patrimonio arquitectónico sino también los bienes culturales muebles y se desarrolla a partir del 2005 recordábamos que la declaratoria de patrimonio de Valparaíso es del 2003 a partir de esa fecha surgen programas vinculados con la especialización en patrimonio arquitectónico nuestra universidad fue pionera en esos programas con un diplomado en restauración arquitectónica y posteriormente un magíster en restauración arquitectónica y ya en los últimos años han aumentado y se han desarrollado nuevos programas en distintas universidades con enfoques bien interesantes específicamente en materia de intervención en el patrimonio arquitectónico por parte tanto de la Universidad de Chile como por parte de la Universidad de Villovío en Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso estos programas vienen de alguna forma a ser un aporte a la discusión en materia de las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico desde una perspectiva académica pero también dándole un nuevo enfoque y revisando lo que son los marcos teóricos hasta ahora establecidos en materia de definición de patrimonio arquitectónico y urbano y urbano en cuanto a los desafíos para el patrimonio arquitectónico urbano contemporáneo en el caso de Chile hoy en día asistimos claramente a una crisis de representatividad de los valores identitarios lo que durante mucho tiempo fue inamovible fue de alguna forma una verdad absoluta hoy en día es cuestionado y se reclama por parte de la comunidad una mayor participación en la definición de esos valores identitarios unos valores identitarios que no los representan por cuanto de alguna forma se siente de parte de la comunidad que han sido definidos por parte de las élites que han tenido en sus manos el poder político hasta el momento y que han dejado de lado lo que son los valores sociales y especialmente una historia y una cultura de los pueblos originarios que no se ven representados en esos valores que hasta ahora el Estado había definido se da de esta forma una tensión en monumento documento en qué sentido en el sentido de que el monumento como testimonio como manifestación de un determinado momento como evidencia histórica corresponde a una definición preestablecida corresponde a una selección por parte de aquellos que definieron el carácter monumental que no necesariamente al día de hoy es compartido por toda la sociedad por tanto lo que se reclama de alguna manera es precisamente una mayor participación y una mayor presencia de las comunidades y de esos grupos que hasta ahora se han sentido marginados de las decisiones en todos los ámbitos pero también en el ámbito de la definición de qué se considera monumento histórico siguiendo las definiciones hasta ahora vigentes en la ley de monumentos nacionales hay una institucionalidad claramente cuestionada una institucionalidad que no es representativa de todas las realidades a lo largo del país y esa institucionalidad es cuestionada no solo desde el mundo del patrimonio y la cultura sino también desde todos los sectores sociales y es lo que de alguna forma ha llevado a la situación actual de conflicto social un conflicto social que se toma los espacios urbanos y que de alguna manera hace ver cómo esos espacios urbanos no son exclusivos de determinados grupos de poder sino que pertenecen a toda la sociedad y que por tanto tienen que ser considerados a la hora de tomar decisiones sobre esos espacios el estallido social del último trimestre de 2019 se da precisamente en espacios de representación social en espacios urbanos que hasta ese momento habían sido espacios de convivencia y espacios de de alguna forma de congregación de celebraciones y de y de aunar un sentimiento de defensa de valores identitarios pero que hoy en día y a la luz de ese estallido social empiezan a reconfigurarse y empiezan a y empiezan a producirse una transformación simbólica y y surge con mucha fuerza la necesidad de alguna de 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 revisar los discursos que hasta ahora estaban establecidos y que de alguna forma lo que se está reclamando es que los valores que se reflejan como valores identitarios sean realmente compartidos por todos y no solo por unos pocos este estallido social refleja un movimiento ciudadano que es consciente que reclaman una mayor participación que reclama una revisión del modelo socioeconómico existente hasta la fecha porque de alguna forma el modelo ha dejado de lado a la sociedad ha dejado a gran parte de la sociedad de alguna manera lo que ha hecho ha sido generar una segregación importante de carácter socioeconómico y se reclama un nuevo modelo de sociedad mucho más equitativa mucho más justa y donde todos tengan los mismos derechos y deberes es en este sentido que surge el proceso constituyente ese proceso constituyente ha sido la canalización ya de todas esas reclamaciones de todo de todo ese fenómeno que tuvo unas manifestaciones muy violentas que hasta el día de hoy todavía tiene algunos estallidos de violencia pero que claramente la sociedad en su mayoría rechaza esa violencia y que apuesta por un diálogo y apuesta por generar espacios donde a través del diálogo y la conversación se generen nuevos valores compartidos he querido traerles un ejemplo de cómo un espacio urbano que es muy característico del paisaje de la ciudad de Santiago se convierte en epicentro de ese estallido social y también en elemento simbólico de la necesidad de la reconfiguración y de alguna forma de revisar los valores que definen al patrimonio cultural las imágenes que tenemos son imágenes antiguas de la denominada Plaza Baquedano hasta ahora también Plaza Italia pero que ha querido ser renombrada como Plaza Dignidad este es el epicentro de las manifestaciones sociales que se produjeron en el último trimestre del 2019 y este es un espacio que tiene un carácter simbólico dentro de la ciudad porque es un eje que de alguna manera divide la ciudad entre Oriente y Poniente es el eje que se llama Alameda Providencia Poquimno y es un eje que a lo largo de la historia ha significado lo que es el transporte el traslado y los movimientos de un lado de la ciudad a otro el desarrollo urbano de Santiago ha llevado a que este eje se convierta también de alguna forma en un límite simbólico entre la ciudad rica del sector Oriente y el sector más deprimido del sector centro-poniente de hecho cuando se habla de las personas que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más altos que viven en una burbuja y que desconocen la realidad del país que han sido las élites económicas y políticas el dicho es que no sabe lo que ocurre de Plaza Italia hacia abajo marcando este hito urbano como símbolo de la división socioeconómica y de la inequidad existente no solo en la ciudad de Santiago sino que se refleja al nivel de todo el país en el centro de la plaza hay un monumento público que es la estatua de Cueste del general Baquedano y que ha sido foco y hito de la destrucción patrimonial como símbolo precisamente de aquello que se quiere derrocar la plaza Italia la plaza Baquedano ha sido siempre históricamente centro de grandes celebraciones en Chile imágenes como cuando de alguna forma ganó el no en el año 89 o manifestaciones deportivas los triunfos de la selección española perdón de la selección chilena o todo tipo de celebraciones deportivas y a su vez de alguna manera ha significado el epicentro también de esas manifestaciones sociales aquí tenemos una imagen que yo creo que recorrió el mundo ya de la manifestación más grande donde si vemos lo que dice en la bandera dice Chile despertó ya en el sentido de de alguna forma muchas décadas con un modelo socioeconómico que generaba que genera divisiones y que de alguna forma ha hecho de la sociedad chilena una sociedad muy inequitativa y la estatua ecuestre del general Baquedano que no simboliza en sí mismo hasta entonces simbolizaba de alguna forma la unidad y que hoy en día es símbolo precisamente de esa lucha social y reclamación permanente de cómo de alguna forma el modelo tiene que cambiar y de alguna manera la sociedad tiene que considerar a todos y no a unos pocos vemos aquí una imagen de las manifestaciones sociales coronando la estatua ecuestre una bandera del pueblo mapuche o las distintas intervenciones otros o ataques al monumento donde aparece la estatua pintada de rojo y esta es la situación actual de hoy en día y lo he querido traer y he querido traer esta imagen porque creo que es extremadamente simbólica en marzo de este año se retira la estatua ecuestre del general Baquedano el consejo monumentos nacionales decide que hay que realizar obras de restauración porque los atentados que ha sufrido han debilitado su estructura y en torno al pedestal que es el mausoleo al soldado desconocido se construye un muro que hoy en día en Santiago es conocido como el muro de Berlín de tres metros de altura protegiendo la base y que claramente es un hito simbólico de lo que ha significado y lo que está significando el estallido social en Chile al día de hoy la polémica hoy radica en si la estatua del general Baquedano va a volver a su ubicación definitiva perdón a su ubicación original y claramente la discusión no es esa la discusión hoy en día ya tiene que ver con las conclusiones a las que podemos llegar después de todo lo sucedido y es que claramente cualquier decisión que se tome en relación a lo que es la la plaza Baquedano tiene que pasar por una discusión de carácter colectivo donde de alguna manera haya una participación ciudadana donde se escuche a la comunidad y donde esa participación sea una participación informada y aquí es donde de alguna manera entramos al concepto de educación patrimonial porque la participación social si no es informada o de alguna forma no tenemos una educación patrimonial es muy difícil llegar a consensos colectivos y sobre todo ya caemos en falacias argumentativas a la hora de establecer qué se puede considerar patrimonio o qué no se puede considerar patrimonio aquí creo que como académicos hemos cometido el error quizás muchas veces de estar muy aislados y de no generar instancias de participación con las comunidades para discutir precisamente esos valores identitarios que hoy en día claramente no son inmutables no son estáticos y que de alguna forma hay que revisar permanentemente a la luz de los acontecimientos y también de cómo van evolucionando y cómo se va de alguna forma transitando y generando transformaciones culturales a través de las distintas generaciones si parafraseamos la carta de burra los sitios de significación cultural no responden solo a lo que impusieron las generaciones pasadas sino que este relato es interpretado por las generaciones presentes y además cómo se transmitirán estos valores a las generaciones futuras y por tanto es fundamental hoy en día cualquier proceso de discusión acerca de la reconceptualización del patrimonio una participación social informada y tenemos que transitar hacia conceptos de intervención patrimonial sustentable donde los conceptos de equidad social de eficiencia económica economía circular y preservación del medio ambiente tienen que estar totalmente presente y es importante señalar que estos temas estos ejes temáticos están en el centro de la discusión sobre la nueva constitución creo que me he extendido un poquito en el tiempo espero que haya sido de interés lo dejamos para discusión en la mesa y simplemente mi intención ha sido presentar un poco el panorama acerca del patrimonio contemporáneo en Chile muchas gracias muchas gracias Eva por la presentación doy paso en este momento a Néstor Yorca quien modera la mesa redonda y el espacio para comentarios sí muchas gracias muchas gracias a todos los expositores les pido por favor que prendan las pantallas los que están en la sesión de Zoom para poder participar de la charla en principio un primer agradecimiento yo creo que el nivel o la profundidad en lo que hemos llegado al debate era mucho el objetivo que teníamos como organizadores de seminario hace falta entender la complejidad y las múltiples capas que tiene el patrimonio o el discurso del patrimonio voy a hacer un pequeño resumen para poder ahora sí venir a la mesa redonda las exposiciones entonces sobre lo que nos presentó Dora no sé si está Dora ahí estoy pero me dice que no me permite el hospedador abrir la cámara no puede iniciar su video creo que que se introduce en el patrimonio hay una primera cosa que es la interculturalidad por tanto la multidimensionalidad que tiene el patrimonio ella habló de lo semántico de lo multidimensional al final del día en la última charla de Eva también hablaba de los posibles simbolismos es decir una relación de esta visión y todos los sistemas que construyen este suprasistema del patrimonio hay una frase que yo creo que marcó mucho que es el patrimonio como un derecho de las sociedades y como una fuerza para poder contribuir a los ODS eso ha sido un acercamiento que nunca me había acercado para hacerte Franco Dora pero claro el patrimonio como una herramienta para esto que está tan en voz y también hablar de este carácter endógeno que tiene el patrimonio de que está entendido por unos pocos y por unos pocos luego también de lo que nos habló Julia la actuación patrimonial como una nueva capa más para poder construir el futuro el papel que tenemos con arquitectos de ir introduciendo una capa en una lectura previa la aparición de los valores intangibles lo intangible yo creo que ha sido uno de los grandes conceptos que siempre está sujeto a debate cuando se habla de patrimonio y de ese mismo modo acercándonos a lo intangible yo creo que hablaste de tres palabras en un proceso como muy riguroso pero muy sencillo de entender leer con rigor aplicar en un proyecto y explicar una metodología que puede ser dinámica a partir de la construcción del mismo proyecto y tú también hablaste de una palabra que es común o casi eterna con el patrimonio que son los valores y esa es otra de las grandes discusiones que es un valor patrimonial y cómo se construye y sobre eso también otra de las frases sobre las que hablabas era la codificación de esos valores en el territorio es decir se tiene que espacializar es uno de los debates más fuertes el patrimonio o las actividades patrimoniales tienen que verse construidas en el sitio y ahí también Eva habló de una cosa que era de una especie disyuntiva entre monumento y documento que se produce en la realidad y que es lo que queda transcrito o explicado en el documento de Yadira hubo unas dos cosas que me parecen a mí muy importantes la primera es la relación del cambio social que puede producir el patrimonio y de la cantidad variable que hay de agentes que una cosa que justamente hablaba Yadira en el caso ecuatoriano y en el caso quiteño esta variación de agentes ha generado muchas veces un conflicto sobre las competencias que tienen unos u otros de las personas o de las instituciones que tienen que decidir sobre el patrimonio porque hay un titreo contradictorio que también lo hablaba Eva sobre la experiencia chilena y en uno de esos vacíos yo creo que uno de los más importantes y podría ser también parte de la primera pregunta de esta mesa es ¿cuáles son las herramientas que tiene un ciudadano para poder participar en la decisión de su patrimonio si se entiende el patrimonio como un bien público o como un bien cultural? Y sobre la exposición de Eva yo creo que hay una lección que puede ser fácilmente traída a la actualidad ecuatoriana y es esta herramienta que sucede sobre la desvalorización del patrimonio para poder hacer acciones privadas nosotros estamos ahorita en un punto muy preocupante en la ciudad de Quito sobre eso la 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 tergiversación que existe sobre la utilidad económica que va a producir el derrocamiento por encima de la preservación preservar es más caro preservar es más complejo pero al final del día se transparentan mucho los roles que tienen los privados o los públicos el entendimiento del papel del público para favorecer o no el mantenimiento de un bien patrimonial y tú lo dijiste unas tres o cuatro veces pero también se me queda mucho en la cabeza es fruto de un modelo socioeconómico es decir hay unas políticas que explican una forma de ser territorio que tienen que se evidencian en que entendemos como positivo o no claro la imagen final que presenta del muro levantado a tres metros es flagrante aquí hay cosas que privilegian ciertas acciones que luego están evidenciadas en el discurso político entonces el espacio es el ejecutor de estos espacios de estas situaciones públicas y en muchos de los casos también puede ser el que rompa la posibilidad de que estas situaciones públicas se produzcan y tú hablaste justamente de esta complejidad de la institucionalidad a quién le crees o en quién te fías en el estado o en el gobierno si es que ves que el gobierno es el primero que promueve o que permite en último caso que este tipo de cosas pasen y hay una situación en común y ahora sí terminando estos resúmenes creo que es la pregunta que quisiera hacer para cualquiera de ustedes y hablan todas del patrimonio como un derecho como un hecho de público inclusive como una herramienta de inclusión esto me lo apunté yo pero lo resumí de alguna manera ¿cómo podemos en ese caso no entendido solamente como academia o como los que estamos aquí con más sensibilidad digamos al respecto sino como una persona o un ciudadano puede acercarse a reclamar sus derechos sobre el patrimonio si es que es efectivamente una herramienta de inclusión ¿sí? esa es mi primera pregunta pero tengo alguna más bueno yo me yo me animo a responder a ver efectivamente creo que el tema de ciudadano respecto a reclamar sus derechos no solo en las temas de patrimonio sino en múltiples derechos no tiene conciencia y en el caso del patrimonio cultural se ha generado yo diría una conciencia de que tener una propiedad de un bien cultural es un castillo y que realmente no se entiende la importancia que esto tiene para justamente incorporarlo al desarrollo por otro lado también ha habido una práctica y desde el Estado que se presenta nosotros en Ecuador con el cambio de la constitución del 2008 de derechos y de garantías dice que el Estado garantizará la conservación del patrimonio que incluirá todas las voces para decidir un patrimonio entonces desde el marco constitucional está incluido el hecho es que como eso baja el sector entonces allí viene la dificultad de que los operadores de el patrimonio lamentablemente a veces están en mano de personas que llegan por acuerdos políticos y que lo que lo que digamos pues responden es a a ciertas visiones lamentablemente políticas y además se prestan a estar a disposición justamente de los intereses privados entonces siempre va a haber una atención yo recuerdo que cuando estuve en la dirección del Instituto Metropolitano de Patrimonio un poco ya cansada de la falta de recursos de la falta de adquisición etcétera con un grupo de estudiosos de la universidad planteamos un tema sobre el valor económico y la pregunta era después de los economistas todos lo llevan a valor presente y sacan sacan costos ¿qué sería de Quito sin el Patrimonio de Cultura? ¿sería igual ciudad? se queda la gran pregunta ¿no? y la respuesta era no es decir el aporte simbólico que le aporta todo ese patrimonio heredado había conseguido que de alguna manera muchos de los elementos de identidad muchos de los elementos de desarrollo de la ciudad estaban alrededor de estos activos y pasivos patrimoniales que no están siendo utilizados entonces no hay política pública en la medida de que se genere lo que decía Eva el conocimiento y la educación patrimonial hacia el ciudadano se queda siempre en la discusión del ámbito de la academia de los respetos etcétera pero no permea justamente hacia los tenedores del patrimonio entonces esa es una primera dificultad una segunda dificultad es que no se generan incentivos por parte del Estado para las personas que tienen el patrimonio y como tú decías Néstor se han generado una serie de militos y de viviendas a través del costo de la conservación del patrimonio que no es verdad porque si nosotros pensamos que en el caso de la arquitectura y si paramos aquí nace una evaluación para un préstamo o lo que sea de un ente financiero el costo de de la edificación representa más del 70% que es la obra negra el 70% de de acabados entonces son temas que se van generando en la medida contraria por intereses creados para eliminar es obvio que vivimos en un mundo donde domina el tema del mercado entonces obviamente son los intereses públicos versus a los privados cuánto cuesta mantener una edificación heredada versus al potencial de la principalidad que significa una edificación en altura etcétera etcétera entonces frente a esos temas que son tan evidentes sencillamente no se quiere no se quiere asumir por parte de la política pública no se genera política pública no hay un acertamiento hacia el ciudadano por lo tanto entonces esto ha quedado en manos de expertos en manos de la élite y en manos de los gobiernos que de acuerdo a sus intereses definen cierto tipo de políticas y de intervención entonces eso es lo que yo quería comentar si yo en el mismo sentido que Dora creo que se produce una situación bien paradójica me da la impresión de que en Ecuador pasa un caso similar a lo que sucede en Chile por una parte el propietario no tiene incentivos para la preservación pero por otra parte la institucionalidad los órganos gubernamentales competentes son extremadamente proteccionistas sobre el bien y esa excesiva protección sobre el bien lleva en muchas ocasiones a que el dueño del edificio prefiera abandonarlo y no hacer ningún tipo de intervención por cuanto en el caso por ejemplo del Consejo de Monumentos Nacionales no permite ni siquiera agotar una muralla interna porque se supone que es un monumento histórico entonces desde el momento en que tú no le puedes dar una nueva vida no puedes integrar el monumento dentro de la nueva funcionalidad de la ciudad dentro de lo que son las dinámicas de una ciudad contemporánea en el caso de Valparaíso eso implica de alguna manera que tú lo que estás haciendo es que el edificio se convierta en un bien museable en un objeto de museo más que forme parte de la vida y se integre en las dinámicas del desarrollo urbano que es o sea que es imparable o sea no podemos de alguna forma evitar el desarrollo de las ciudades pero si es posible integrar el pasado el presente con el futuro dentro de esas ciudades con políticas precisamente de incentivo y de preservación pero una preservación que vaya en el sentido verdadero y no en la musealización del inmueble yo voy a perdón ay perdón no me espero iba a precisamente en la misma línea de lo que han dicho Dora y Eva creo que un poco tiene que ver con el modelo socioeconómico o sea creo que es es una condición o sea hay una juxtaposición en el mismo territorio de estos de estos valores simbólicos con estos otros grandes intereses inmobiliarios y si es que no tenemos una institucionalidad fuerte si es que no tenemos un sistema de valores claros que prioricen aquello aquello que es importante para todos digamos gana el mercado de alguna manera yo creo que eso es lo que lo que está ocurriendo ahora y también que de alguna manera nuestra institucionalidad ha sido muy rígida al momento de ir incorporando al momento de articular con el territorio al momento de articular con la vida con el presente al patrimonio al momento de conciliar ese presente con con lo que se quiere conservar con lo que se quiere poner en valor creo que ese es una es uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador y no solo en el Ecuador creo yo que es una condición bastante general y creo también en que por otro lado existen muchos espacios de participación civil y de participación ciudadana que se deben reconocer como tal o sea que el gremio es una posibilidad por ejemplo de expresión de esa participación las agrupaciones precisamente de los barrios de las comunidades locales las comunidades que saben lo que les lo que les representa y también la academia por supuesto por eso me ha parecido interesantísimo esa diversidad de actores que mapeo Eva porque la academia también tiene un rol y una opinión importante para que posicionen entonces yo creo que es una suma de espacios que tienen que ser reconocidos y fortalecidos para poder en común poner en discusión y poner en valor aquello que nos interesa de alguna manera a todos bueno para cerrar gracias a mi compañera yo lo que creo es que realmente lo complicado es encontrar el equilibrio encontrar el equilibrio en gestionar una cosa tan compleja como es la ciudad como es el patrimonio y porque se nos olvida que al final por lo menos yo pienso en mi ciudad en Sevilla el valor que tiene el patrimonio lo que está comentando Eva perdonadora que nos hemos dado cuenta con el confinamiento cuando han dejado de venir turistas entonces la ciudad ha tenido un bajón muy gordo económico porque no había movimiento y los turistas que vienen pues vienen a ver el patrimonio entonces el patrimonio que tenemos en Sevilla el éxito que tiene es que es el resultado de la suma de muchos patrimonios de la suma de muchas etapas de la suma sin miedo nadie tuvo miedo a intervenir en los centros históricos y el resultado fantástico que tenemos ahora es ese no miedo que hubo para superponer capas entonces enseñar a no tener miedo a la hora de intervenir en patrimonio es creo que una deuda que hace falta en las escuelas no de arquitectura sino en la universidad en general porque al final en la ciudad intervenimos todos menos mal que no intervienen solo los arquitectos menos mal que existen los equipos multidisciplinares entonces apostar fuerte en las escuelas de arquitectura y las universidades en general en que no hay que tener miedo en intervenir en el patrimonio hay que intervenir es que somos otra capa más es que dentro de tres siglos seguirá siendo mucho más rico cuanto más intervenciones al final haya luego también a los ciudadanos los ciudadanos no están tan familiarizados como nosotros pensamos con el tema del patrimonio no lo están pero ni muchísimo menos no pensemos que ellos piensan como pensamos nosotros entonces hay que trabajar también mucho esas políticas y trabajar con la ciudadanía y luego estoy hablando como de tres actores la academia la ciudadanía y ahora queda la administración por lo menos en España hace falta mucho más trabajo de lo que es la planificación participativa es decir no todo se puede elegir con un consenso entre los tres actores pero una gran parte de pequeños proyectos a lo mejor unas ideas generales de ciudad bueno para eso también están los técnicos o los expertos o lo que sea y luego se van haciendo pequeños zoom y dentro de pequeños barrios sí se puede ir trabajando más con el tema de lo que es la gobernanza un poco decidida entre todos yo la primera vez que tuve que trabajar con la ciudadanía fue los dos años que estuve trabajando en Ecuador yo en España nunca se me había pasado por la cabeza trabajar con la ciudadanía qué nombre ya estoy yo de la arquitecta para decidir las cosas y fue en la universidad de Cuenca cuando me echaron para atrás un proyecto y me dijeron mira es que esto o te sientas a negociarlo con la gente de los barrios este proyecto no lo queremos entonces yo todo lo que aprendí lo aprendí en Ecuador y es muy complicado ese triángulo ciudadanía administración y academia hay que sentarlos y acostumbrarlos a que tienen que tomar decisiones conjuntas y eso lleva mucho tiempo entonces encontrar ese equilibrio es el reto a futuro es os tenéis que sentar a negociar entre los tres actores porque los tres actores tanto la academia como la administración como la ciudadanía son los responsables de esa ciudad que viene del futuro entonces el reto para mí es encontrar ese equilibrio y quitarle el miedo el patrimonio es otro recurso más y lo necesitamos utilizar por supuesto la agenda 2030 los difíciles de desarrollo sostenible pero creo que es más un tema de equilibrio de sentarse a llegar a un acuerdo Muchas gracias yo creo que esa es la cuestión que accionó la construcción de este seminario tenía que ver con eso más que el equilibrio nosotros lo llamamos condición contemporánea cuando hablamos en su momento con todos ustedes se refería a incorporar el patrimonio en la ciudad yo creo que la principal característica tenía que ser una utilidad social y ahí va mi pregunta tú has estado hablando Julia de muchas capas eso veo a Eva que es arqueóloga ella también debe tener como una construcción de las capas nosotros somos parte de una construcción de la historia que es dinámica y que al final del día tiene que reconocer tanto las acciones nuevas como las antiguas pero hay una capa adicional que también en su respuesta dieron todas y es que el edificio patrimonial en sí mismo no es un hecho aislado sino que es o el que conserva o el que produce cuestiones que son patrimoniales llamémosle más intangibles la forma de asociación el espacio público la comida la música tú hablabas Julia ahora de Sevilla como una construcción de muchos patrimonios de sí mismo el caso de Quito es similar pero no se reconoce esa afiliación entre el espacio y la actividad cultural que sucede allí entonces esa es mi otra pregunta le veo a Eva a sentar muchas veces porque yo creo que ella tiene un recorrido amplio sobre lo que ha pasado en Quito ¿cuál sería la capacidad o la forma en la que vamos a introducir el papel del patrimonio construido para que sea más fácil de entender para la sociedad que tiene el otro patrimonio cuáles son esos mecanismos de unión para poder hacer que lo intangible se pueda reflejar en lo espacializado no sé si está difícil la pregunta pero creo que es como el reto el reto que pasa en Quito solamente un apéndice de eso en Quito uno de los conflictos que pasa tú que estuviste mucho en tiempo en Cuenca en Cuenca ya no pasa así en su momento así pasó pero el centro histórico de Quito es un museo usted ha usado la palabra museografía muchas veces pero estamos detrás de un escenario bien controlado bien limitado que a una cuadra más allá se vuelve una ciudad irregular y entonces hemos vivido manteniendo un elemento casi romantizado de lo que podría ser ese patrimonio y por tanto deja de ser parte del día a día de la gente el caso de Villanueva sí pero como sabiendo que es una de las digamos flaquezas que tiene el patrimonio en Quito como podemos incorporarlo a la utilidad social o a la vida diaria de las personas en la ciudad qué herramientas pueden existir para eso yo quería comentar una cosa porque ustedes tienen ahí el tema de la música de música ocupa yo lo conocí a través de una doctoranda quiteña que se vino a hacer su máster el máster en Ciudad de Equitura Sostenible a Sevilla y la profesora María Carrascal y yo le dirigimos el trabajo a fin de máster entonces ella lo que contaba es ella forma parte de una asociación que se llama música ocupa en Quito y se dedica a lugares bueno edificios históricos espacios públicos ellos son cuatro o cinco personas que sobre todo trabajan la música clásica y lo que hacen es que llevan a la ciudadanía a esos grandes espacios públicos a esos grandes edificios históricos y hacen conciertos entonces ella nos contaba con una serie de vídeos y todo un proceso cómo sacan cuál es la población más vulnerable niños y mujeres y sobre todo trabaja en los barrios que están a los que la Virgen le da la espalda detrás del panecillo entonces todos esos espacios públicos en los mercados se llevaban a los niños y a las mujeres a los edificios históricos a dar conciertos de música clásica y previamente hacían actividades con ellos en la calle le contaban a qué edificio van a ir se lo llevaban al edificio y pasaban una jornada en ese determinado edificio ahora mismo no me puedo acordar música ocupa se llama todo junto y esa labor que está haciendo ese colectivo es maravillosa es fundamental esos niños ya conocen sus edificios históricos esos niños ya conocen temas de música clásica distintos instrumentos además intentan con esa música clásica también tocar música tradicional de Quito o ecuatoriana además conocen esos espacios públicos le pierden el miedo a ocupar los espacios públicos entonces eso es una forma de conectar a la ciudadanía de forma pero vamos automática con todo ese patrimonio como eso todas las actividades que se puedan ocurrir a mí me fascinó el día que me contó se llama Alejandra el día que nos contó Alejandra su proyecto de música ocupa qué cosa más preciosa o sea mezcla el arte la cultura la ciudad el patrimonio el paisaje los colectivos más desfavorecidos boom los mete todo en una costelera y a ocupar esos edificios históricos y esos espacios públicos es que es precioso entonces actividades como esas son las que hace que la gente se conecte de repente eso tiene que entrar pues ahí tiene que salir la municipalidad también a ayudar a la falta de más recursos la universidad yo no sé cómo la universidad no lidera un montón de actividades de este tipo para que sea como el referente les vamos a empoderarnos del patrimonio pues esa es una una forma ¿no? por ejemplo y hasta que yo me pongo a hablar y no paro y yo me hace mucho sentido lo que planteas porque yo creo que precisamente lo que falta es eso es que la comunidad se sienta parte ya y se apropie de ese patrimonio porque lo lamentablemente desde la institucionalidad y con ese concepto de patrimonio museo es el patrimonio se ve pero no se toca entonces es como que necesitamos que el patrimonio se vuelva a vivir en el sentido de que forme parte de nuestras actividades cotidianas y que eso haga que de alguna manera ya se valorice porque forma parte de nosotros y de lo que somos no se ve como algo lejano como algo que corresponde a otra época ya y que de alguna forma sí hay que respetar pero en realidad no me hace mucho sentido porque los verdaderos valores precisamente cuando queremos de alguna forma rescatar los valores o volver a resignificar ese patrimonio lo tenemos que conectar con la ciudadanía contemporánea y creo que lamentablemente hemos generado una disociación ya entre el patrimonio y la comunidad Yo creo que voy a comentar sobre la ciudad de Quito lo que decía Néstor en primer lugar creo yo que ha habido un retroceso desde la desde la institucionalidad respecto a la concepción de lo que significa el patrimonio cultural en la ciudad y lo que es el histórico de Quito lamentablemente las últimas administraciones han ido en la línea del monocultivo es decir mirar y reafirmar ciertos imaginarios y ciertas frases como por ejemplo Quito es el centro histórico más grande de América y mejor conservado entonces en primer lugar el más grande de América respecto a qué otro centro histórico no se da una respuesta y segundo si vemos las cifras que más del 50% del patrimonio edificado más allá de la parte monumental que ha sido recuperada está en estado regular y malo pues no podemos decir que es el mejor conservado entonces la tendencia ha sido hacia el consumo turístico y todo lo que se hace respecto a eso es justamente esta visión del Quito colonial o sea ni siquiera se reconoce las otras capas de la historia sino que se reafirma en un concepto de lo colonial que ya digamos concepto que tantas veces ha repeticionado y sacrificado sin embargo todo el tema comunicacional la prensa y tal cuando se refiere en un centro histórico de Quito es el centro colonial mejor conservado y más grande de América entonces digamos y cómo se unen estos nuevos patrimonios o cómo se unen este patrimonio inmaterial que está vivo son espontáneos está en la comunidad no es propiciado por la institucionalidad entonces si tenemos las manifestaciones de la semana santa la semana santa es una respuesta religiosa está en la comunidad no necesita hacer la memoria que se apropia de los espacios públicos ¿qué debe hacer allí el Estado? el Estado debe garantizar la seguridad etcétera pero no puede promocionarlo porque uno de los temas es que cuando te metes en el tema de la salvaguarda del patrimonio inmaterial se rompen las relaciones sociales que son fundamentales en la federación de este tipo de patrimonios ¿por qué? porque ya la gente entonces lo institucionaliza va y golpea y pide dinero para las bandas para el consumo de alcohol para etcétera etcétera y se disfigura absolutamente todo entonces actividades como las que decía Julia que son actividades desde la cultura desde el digamos desde lo artístico que son grupos que se toman los diferentes espacios y promueven como una suerte de sobrevivencia están allí entonces ¿qué tiene que hacer la institucionalidad? la institucionalidad no puede reducir como vi en el caso del último estudio que habían hecho para el centro histórico de Quito el considerar el patrimonio inmaterial como la gastronomía o sea si es la gastronomía importante tú no puedes reducir un tema tan grande tan complejo ¿no es cierto? a un tema de la gastronomía entonces eso es un tema utilitario absolutamente y dejas de lado justamente la cantidad de expresiones de patrimonio vivo entonces me parece que hay una responsabilidad desde el Estado que es vinculante y mandatorio en la medida de que justamente cuando hablamos de que el patrimonio es un derecho el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de ese derecho y tiene que hacer todo lo necesario para que ese patrimonio garantice que la comunidad que es la propietaria de ese patrimonio como bien común pueda tener acceso y lo pueda disfrutar eso que suena como algo fácil es demasiado concreto porque si miramos en la repetición de recursos hacia el sector cultura y patrimonio es la semisal y cada vez que se vive un momento económico lo primero que se escena justamente son los pocos o mínimos recursos que tiene que da el Estado peor todavía es que se genere una política pública en donde se generen incentivos para aquellas personas que son propietarios del patrimonio de un pueblo entonces son temas que hay que construir todavía y que es necesario reflexionar y yo aplaudo y alabo justamente que la academia en este caso la universidad esté retomando un tema que se ha olvidado un tema que se ha dejado de lado un tema que lamentablemente a excepción como nos ha dicho Yadira hay pocas asociaciones pocos grupos que están reclamando por un tema específico de una edificación o en caso del quito o de la floresta pero más allá de eso es muy complicado la asociación y la generación de participación a mí yo mismo que he sido directora del fondo de salvamento cuando tratábamos de incorporar el tema de la participación comunitaria en la selección y trabajos comunitarios la metodología de participación con las comunidades la gente plantea los problemas vitales el problema de la seguridad el problema del hueco en la calle el problema de la falta de iluminación la falta de trabajo la persecución a las prostitutas la venta informal y cuando preguntas ¿sabe usted qué es patrimonio de la humanidad? la gente dice sí sí es patrimonio de la humanidad ¿y sabe por qué es patrimonio de la humanidad? no no sé entonces allí justamente no es cierto estamos encontrando los aspectos los que nos están diciendo que hace falta realmente bajar al territorio conversar con las personas que asuman que conozcan y que justamente miren la posibilidad y las potencialidades que tienen para combatir a sus problemas de falta de empleo etcétera es decir que mientras solamente miren el patrimonio cultural como una imposición como un castigo como que algo no puede hacer y que no lo puedan usufructuar y disfrutar yo creo que va a ser permanente el problema y se van a seguir perdiendo día a día el patrimonio cultural significado sobre todo totalmente de acuerdo Dora yo solamente quería como acentuar dos cosas que me parecen súper importantes la una que ya es la mencionada por todos que es un poco la participación la participación o sea el que yo pienso que en la medida que las personas que habitan cotidianamente los espacios puedan tener una mayor voz sobre cómo se usan esos espacios se mejorará digamos la vida en los entornos patrimoniales y la apropiación de sus entornos patrimoniales y de PENSA y por otro lado justamente creo que transversalizar el tema del patrimonio con otros temas de interés simbólico de interés estratégico creo que es importante hubo una experiencia en Quito que se llamaba Cuéntame tu Quito en esta experiencia se intentaba reconocer qué es lo que las personas reconocen como sus patrimonios y reconocían por ejemplo el patrimonio natural tenía un mayor nivel de reconocimiento que el patrimonio cultural incluso elementos que podría uno no pensar jamás o sea por ejemplo el transporte público les resultaba más significativo y simbólico y de mayor peso en su vida el cómo entonces yo creo que también hay que un poco desprejuiciar de alguna manera y actualizar esas nociones acercándoles a la vida y a lo que a lo que importa entonces creo que creo que ese es un poco la o sea el tema del paisaje cultural histórico creo que lo voy a decir bastante poco técnicamente sin embargo creo que es eso un poco el intentar conciliar las distintas dimensiones que que coexisten en esa en la capa con la capa de patrimonio y creo que esa es una manera que nos puede permitir acercar a las personas y y acercar precisamente para que las comunidades sean las mismas sean ellas mismas las que defienden esos valores sí bueno muchísimas gracias que me extendría un poco más pero creo que ya hemos usado mucho de su tiempo les quiero agradecer nuevamente esto con lo que decía al inicio para mí es muy importante como facultad con el papel que podemos tener como facultad de arquitectura entonces nada más agradecerles un poco lo que les he contado a todos ustedes de forma individual este no es solamente el seminario sino es el inicio de una cantidad de acciones que vamos a hacer como universidad entonces les debemos de volver a pedir su tiempo en algún momento muchas gracias de nuevo y ahora les dejo con Verón muchas gracias a todos por sus por compartir tan generosamente sus experiencias y sus comentarios y ampliar esta discusión sobre patrimonio agradezco también a la audiencia por permanecer un poquito fuera de horario en la conexión con esto vamos a cerrar la sesión de la mañana realmente estamos muy cerquita ya en 10 minutos empezamos la sesión de la tarde entonces será un break muy corto solicito a todos por favor después de este break a las 2 en punto nos conectamos a los enlaces respectivos para continuar con los ponentes en la tarde tendremos la participación del profesor Alex Narváez por la Universidad SEC Ecuador Pablo Millán por la Universidad de Sevilla y a Maritza Balcázar decana de la Universidad Central del Ecuador entonces muchas gracias y espero nos vemos en 10 minutos en la sesión de la tarde muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias gracias a todos muchas gracias adiós en los momentos de crisis tu educación es una oportunidad para crecer para brillar y superarte ante la adversidad en la UISEC somos tu segundo hogar y mantenemos la excelencia académica como la bandera que nos caracteriza con un ambiente cálido y humano pensando en ti permanezcamos unidos y seamos fuertes en el camino cuenta con nosotros para mejorar tu futuro Universidad Internacional